Llevando a la mafia al mundo mágico capítulo 451 Batalla de la cuarta etapa tan pronto como apareció detrás del halcón, Vicente usó los metales a su alrededor para lanzar varios ataques terrestres a la criatura mientras usaba su segunda habilidad para forzar el cuerpo de la bestia hacia abajo. Al afectar el campo electromagnético de la criatura, actuó como un imán repelente, haciendo que el cuerpo del halcón se moviera hacia abajo, hacia donde volaban lanzas gigantes. Simultáneamente con estos ataques, apareció oscuridad alrededor de la cabeza de Auk, y Torne controló la oscuridad para entrar en el cuerpo de la bestia y corroer sus estructuras mentales. Los Tempestauts eran conocidos por sus atributos mentales, por lo que el pentagrama de esta bestia puede tener una habilidad mental. Sin embargo, tener una habilidad mental y ser completamente inmune a cuentos ataques eran dos cosas diferentes. Torne era un fantasma cuyos poderes estaban muy centrados en la parte mental. Tan pronto como comenzó a actuar contra ese soberano, desvió parte de la atención del halcón. Sintió que algo penetraba en su mente e inmediatamente se centró en su propio espacio de conciencia, donde acababa de aparecer un fantasma. El vínculo con el origen de esta información reside en Feuro L Beta N Fantasma. La bestia reconoció al enemigo listo mientras formaba un cuerpo espiritual dentro de su espacio de conciencia. Torne vio la esencia verde de esa criatura en ese espacio en particular y no dijo nada. Simplemente avanzó para atacar el pentagrama. ¡Mares malditos! ¡Te destruiré a ti ya ese humano! La bestia gritó mientras corría para defender su esencia. Los pentagramas no eran sólo para que los magos los absorbieran después de subir de nivel. Antes de que estas esencias se condensaran, servían como fuente de poder mágico para criaturas como ésta. De cierto modo, antes de que se formara el pentagrama, lo que eventualmente le daría origen funcionaba casi como una gema mágica en las bestias y otro tipo de seres mágicos. Si uno de ellos tuviera tal esencia dañada, su destino podría variar desde convertirse en un ser lisiado hasta morir. Torne lo sabía y no dudó en atacar la esencia que Vicente quería absorber, sabiendo que no le sería fácil destruir tal cosa pero que esa era una excelente estrategia para desequilibrar a la bestia. Mi maestro y yo podemos mantener nuestra unión durante unos 30 minutos, incluso considerando sus piedras mágicas y la poción Berserk. Mientras tanto, tenemos que debilitarlo tanto como sea posible. Pensó, queriendo solucionar todo sin depender del segundo poder especial de Vicente. Mientras tanto, él y Vicente podrían utilizar el máximo de su poder combinado simultáneamente. Mientras que Torne podría usar el poder de un soberano de la Tierra luchando dentro del espacio de conciencia de esa bestia, Vicente podría mostrar el mismo nivel de combate en el mundo exterior. Así de impresionante podría ser la fusión de bases mágicas. Mientras Torne luchaba dentro de la mente de Auk, Vicente se movió hábilmente para atacar el cuerpo de la criatura. El halcón logró esquivar varias de las lanzas que estuvieron a punto de impactarlo. Sin embargo, aunque se había escapado, Vicente tenía poderes mejores dominados, similares a los de Art Sovereign. La cantidad de metales que podía manejar era más de cuatro veces mayor de lo que podía manipular en su verdadero nivel. Eso fue evidente cuando crearon armas masivas, tan grandes como la bestia que esquivaba sus golpes. Mientras hacía enormes lanzas, flechas y espadas atacando el cuerpo de la criatura, Vicente usó sus hechizos. Jaula de tierra. Movió sus manos mientras hacía temblar el suelo a su alrededor, y grandes rejillas de tierra se elevaron desde el suelo hacia el cielo, formando rápidamente una enorme jaula. Cuando esta jaula se cerró, restringiendo su espacio y el de Auk, brazos de tierra surgieron de las barras gigantes, dirigiéndose hacia el enemigo como serpientes buscando su presa. Vicente no nos usó su elemento relámpago por razones obvias. Mientras el halcón esquivaba sus golpes, esta bestia se cubría de rayos, su elemento de gran afinidad. Sería un desperdicio de manera desatar ataques basados en el poder de esta criatura. Como el eslabón más débil en esta batalla, Vicente nunca podría herir a su objetivo con un rayo. Y así se desarrolló la batalla entre ambos durante los primeros minutos, con la bestia gigante trabajando duro para protegerse mentalmente de Torne y básicamente de Vicente. Si no fuera por ellos dos trabajando juntos en estos dos frentes, Auk probablemente los habría herido gravemente y habría terminado la pelea dentro de los primeros 15 minutos de batalla. Sin embargo, debido a su gran eficiencia para desviar la atención de su oponente, pudo presionar a la bestia. Pero Auk nos mostró completamente pasivo. Incluso con la combinación de los dos y la eficiencia de Torne para interrumpirlo, esta bestia era más fuerte que la combinación de los dos. Había logrado esquivar y protegerse de la gran mayoría de sus ataques e incluso golpearlos tres veces. Aunque habían logrado contener al enemigo durante unos minutos, Vicente y Torne habían sufrido heridas en sus cuerpos o almas, mientras que ya habían consumido más de la mitad de su mará. Las piedras mágicas de Vicente ya se habían apagado y el efecto de la poción que había bebido antes de casi había desaparecido. Mientras tanto, Auk se veía tan bien como al comienzo de la batalla, solo había agotado su maná pero sin lesiones importantes ni las mismas preocupaciones que esos dos. Esta criatura no se agitó en lo más mínimo con el paso del tiempo, ya que era una bestia bastante inteligente. Vio que los enemigos tenían el tiempo como problema. Voy a prolongar esta pelea hasta que estés exhausto. Pensó mientras seguía lidiando con Vicente y Torne en dos frentes de batalla. Probablemente quieras que esa mujer se una a la lucha, pero eso no cambiará el resultado. Los mataré a todos si se agotan o ella se une a la pelea. Esta criatura planeó al ver que el final de esta pelea se acercaba cada vez más. Mientras tanto, Nova terminó de absorber su pentagrama, consciente de la batalla de alto nivel que se desarrollaba a su alrededor. La cascada cerca de ella y varios árboles en esta área del bosque Wolfrior habían caído o tenían cráteres aquí y allá, señales de esta batalla de alto nivel. Sintiendo los efectos de esta batalla, no pudo evitar desear que terminara su meditación para poder abrir los ojos y unirse a la batalla. Si iban a morir, ella quería al menos tener la oportunidad de luchar y morir honorablemente, como un guerrero. Espera un poco más, César. Estaré justo detrás de ti. Pensó mientras el lado pasivo del enfrentamiento cambiaba lentamente, y Vicente y Torne comenzaban a sufrir más por la criatura. Capítulo 452 El rostro detrás de la máscara minutos más tarde, el ritmo de la confrontación de bestias de cuarto grado había cambiado por completo desde el comienzo de la batalla. Torne ya no acosaba mentalmente a la bestia de la cuarta etapa, mientras que Vicente había cambiado del modo ofensivo al defensivo. Él y Torne estaban cerca de su límite y ahora tenían suficiente maná para luchar durante poco más de un minuto. Después de una docena de ataques del halcón de cuarta etapa, Vicente tenía abolladuras y cortes en toda su armadura y cuerpo, y su propia sangre manchaba partes de su ropa. Su rostro estaba un poco pálido y su cabello estaba sudoroso. Su respiración era irregular mientras volaba con su espada, tratando de esquivar los rápidos ataques de la criatura alada. En medio de los ataques con plumas y garras, el halcón ocasionalmente usaba su grito extremadamente agudo para confundir a sus oponentes. Esta bestia soberana no era tonta. Sabía que no estaba luchando contra un solo oponente y usó todo su poder al final de la batalla. Pagarás con tu cuerpo por involucrarte en lo que no debes, humano. Le gritó a Vicente. Las bestias no solían hablar con los humanos por su propia voluntad. Solo lo hacían cuando esos humanos significaban mucho para ellos o cuando realmente querían recordarles algo. En este caso, ese halcón quería que Vicente recordara su voz antes de morir. Se movió para intentar nuevamente atrapar a Vicente con sus garras, pasando por los objetos en el área que dicho mago usaba para evitar que lo alcanzara. A medida que se debilitaba, las creaciones metálicas de Vicente también se debilitaban y sus hechizos perdieron gran parte de su poder. En este punto de la batalla, aún ni siquiera se molestó en esquivar los muchos elementos que Vicente controlaba cerca. Fue hacia el cuello del joven, con la intención de terminar la pelea con su siguiente movimiento. Había considerado dejar a estos dos con vida hasta que la mujer cercana terminara lo que estaba haciendo. Pero como antes habían mostrado signos de agotamiento, siguió adelante con sus planes. Vicente sintió la mala sensación de luchar contra un oponente con el poder de matarlo, que se volvió cada vez más severa a medida que le dolía todo el cuerpo. Ya había usado casi todos los dispositivos defensivos que tenía consigo, desde formaciones hasta escudos y armaduras, cosas que había comprado recientemente después de la subasta. Pero su oponente había destruido la mayoría de sus defensas hasta el punto en que no le quedaba mucho por hacer. «Lo siento maestro, no puedo ayudarle más», dijo Torne en la mente de Vicente mientras regresaba a su lugar anterior, donde su ser ya regresaba a su estado de capullo. «Usaré lo último que tengo para darte otro impulso». «¿Espero que sobrevivas?» La voz de Torne desapareció en medio de su discurso, y Vicente se dio cuenta de que no volvería a ver a este tipo por un tiempo. Viejo Torne, sintió que su fuerza mejoraba, al darse cuenta de que esto era lo mismo que Torne había usado para ayudarlo cuando ese fantasma perdió su cultivo mágico de cuarta etapa. Apretó los puños y avanzó enojado, atacando al enemigo e ignorando sus garras. Mientras los dos se atacaban ferozmente, Nova logró absorber su tercera esencia y abrió los ojos para percibir su entorno de una manera completamente diferente. Pronto ignoró la parte del bosque completamente destruida para centrarse en los dos únicos seres que luchaban allí. Un tempestauk, ya no tan fuerte pero sin heridas graves, y un mago malherido, que atacaba a su oponente prácticamente cuerpo a cuerpo. César, miró al hombre y no pudo evitar admirar su coraje. César, sin embargo, mientras observaba a Vicente atacar el gran pecho del pájaro con una espada de más de tres metros de largo, vio una de las garras de la criatura cortar la cara de César. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3L-B1N. La garra cortó la máscara de Vicente por la mitad, revelando lentamente un rostro que no esperaba ver allí. Sus ojos se abrieron cuando su boca se abrió y sintió que todo su mundo temblaba. Vicente, se dio cuenta de quién era realmente el oponente en el que había estado pensando durante tanto tiempo, sintiendo una mezcla de emociones todas a la vez. Su corazón latía más rápido y sentía que se asfixiaba, sin saber si estar enojada o feliz de ver a ese hombre. Vicente. Ella le gritó, captando momentáneamente la mirada del hombre. No se dio cuenta de que estaba sin su máscara. Dada su desesperada situación, Vicente no pensó en lo obvio. Que lo habían descubierto. Estaba tan acostumbrado a que no vale llamar a Vicente y César que no le parecía extraño. No pierdas el tiempo. Ven conmigo o moriremos. Él le gritó. Sintió como si la hubieran devuelto a la realidad y rápidamente miró al halcón de la cuarta etapa. Tsk. Es cierto. Este bastardo quiere matarnos. No dudó en mover su maná a través de su gema mágica. Tsk. 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 vida del mago, pero luego todo cambió y ahora se enfrentaba a la muerte. La bestia no sólo sintió que sus afinidades elementales se escapaban de su control, sino que también sintió la oscuridad penetrando su ser, dirigiéndose a su alma para eliminarla. No podía hacer nada para detener lo que le estaba sucediendo. Sintiéndose atrapado por esos círculos mágicos, sólo podía pensar mientras observaba cómo se desarrollaba su propio fin. ¿Quién es esta persona? Preguntó en agonía. ¿Qué clase de poder supremo es este? Aún no fue el único que hizo estas preguntas. Nova observaba todo con los ojos muy abiertos, extremadamente pálida y asustada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta forma mágica? Se preguntó a sí misma, tratando de ignorar la sensación proveniente de Vicente, que era más fuerte que cuando se había fusionado con los poderes de Torne antes. Por muy fuerte que fuera el aura de Vicente ahora, podría explicarse de alguna manera. Pero, ¿cómo se explica una segunda forma mágica bajo su uso? Considerando lo cerca que estaba de este hombre, Nova no pudo evitar sentirse extraña al ver a Vicente matar al Tempestau de cuarta etapa que casi la había matado. Sabía que si Vicente no hubiera mostrado esa extraña forma mágica, el halcón la habría alcanzado y la habría cortado en muchos pedazos. En medio de sentimientos de frustración y miedo, Nova observó cómo Vicente eliminaba al halcón. Después de sólo cuarenta segundos de acción extrañamente poderosa, los círculos mágicos de Vicente se solidificaron en tatuajes alrededor del cuerpo del pájaro gigante. Al mismo tiempo, el maná oscuro consumió por completo el alma de la criatura, obligando gradualmente a un hermoso y magnífico pentagrama verde a emerger de su cuerpo ya muerto. Al verlo aparecer, la conciencia de la segunda gema mágica de Vicente lo controló, atrayéndolo hacia el cuerpo de su anfitrión. Mientras tanto, el brillo de la segunda gema de Vicente disminuyó mientras la primera aumentaba gradualmente. Esa fue la última vez que te ayudé sin pagar un precio. No te ayudaré de nuevo hasta que empieces a agregarme pentagramas. Pero no lo hagas con esencias de seres vivos. En cualquier caso, quédate con este regalo. Con lo que el fantasma hizo por ti antes de quedarse dormido, ahora deberías poder actuar por ti mismo. Mientras la voz de la conciencia de la segunda forma mágica de Vicente se desvanecía en su mente, su espacio de conciencia volvió a la normalidad, un poco sacudido por la activación de la segunda forma mágica, pero mucho mejor que la última vez. Vicente había mejorado mucho su nivel desde entonces. No sólo eso, sino que Torne estaba en su espacio mental para darle solidez adicional, y no estaba tan herido como la última vez que se vio obligado a usar su forma mágica más fuerte. Por todo esto, no perdió el conocimiento durante los segundos en que había actuado la conciencia de su segunda gema mágica. Tan pronto como recuperó el control de su cuerpo, convocó el dispositivo que Newton le había enviado. No dudó en guardar el pentagrama para su posterior absorción. Miró a Nova y dijo. Necesitamos abandonar la zona. Mucha gente vendrá aquí después de lo sucedido. Nova estaba en shock. Cuando escuchó esto, continuó mirando a Vicente de manera extraña, llena de dudas en su corazón. Nova. Estamos en peligro. Vamos. Él dijo. Había escapado de la prisión cercana hace apenas unas horas. Debería haber soldados en esta área, y lo más probable es que alguien venga a este lugar después de una batalla de tan alto nivel. No sabía cuánto tiempo tomaría absorber el pentagrama verde, por lo que no podía arriesgarse a hacerlo en ese lugar. Con eso en mente, estaba listo para huir, recuperarse de sus heridas y agotamiento y luego absorber su nueva esencia. Luego de unos segundos, Nova entendió a qué se refería y se acercó a él mientras ella no podía evitar interrogarlo. ¿Me estuviste mintiendo todo el tiempo? ¿Sólo me estabas usando, Vicente? Ella le preguntó mientras huían del área devastada por la pelea hace unos momentos. Vicente la miró y suspiró, sabiendo que ella tenía todos los motivos para pensarlo. Nova, te amo. Pero no puedo negar que tenía razones racionales para acercarme a ti. Sin embargo, traté de dejarlas de lado tan pronto como empezamos a involucrarnos más. Si no me crees, piensa en todo lo que pasó entre nosotros. Podría haber hecho muchas cosas si no tuviera sentimientos por ti y solo quisiera usarte. Tampoco habría hecho muchas otras cosas. Ella apretó los puños cuando escuchó eso, las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Qué se supone que haga? Él claramente me usó. Pensó para sí misma en silencio. ¿Debería romper con él? Pero él me salvó la vida tantas veces. No puedo hacer eso. ¿Deberíamos distanciarnos y terminar nuestra relación? Sintió que le dolía el corazón de una manera que nunca pensó que lo haría. Mientras huían con muchas cosas en la cabeza, los expertos en el área ya se estaban acercando al lugar de batalla de Vicente y Auk. Capítulo 454 Charla sería uno de los soberanos más fuertes en el grupo de soldados que perseguía a los fugitivos del centro correccional de Lomba y ahora se dirigía hacia Vicente y el campo de batalla Auk de la cuarta etapa. Hace unos momentos, sintió emerger un aura poderosa en la dirección central del bosque Wolfrior, algo tan poderoso que incluso a decenas de kilómetros de distancia, este hombre sintió que los pelos de su cuerpo se erizaban. Al observar la zona, vio que la noche se había apoderado del día en esta zona forestal, algo extraordinario teniendo en cuenta que el día había llegado a su Ecuador, siendo un día soleado en gran parte de la zona. Estaba tras la pista de uno de los fugitivos del pabellón de máxima seguridad. Aún así, cuando se dio cuenta de este problema, dejó de lado su misión anterior para centrarse en esta preocupación. Esa era el aura de un mago del camino oscuro, no, esa era el aura de alguien convincente del camino oscuro. Pensó mientras empezaba a sudar frío, a pesar de que era un poderoso soberano del cielo. Mientras volaba hacia el campo de batalla, su comunicador libró. Coronel, ¿sintió esa aura oscura que acaba de aparecer en el centro del bosque Wolfrior? Preguntó por su comunicador otro coronel que estaba cazando fugitivos en la zona. Respondió. Sí, lo comprobaré. Tú y el resto del grupo deberían continuar con sus misiones. Déjame echar un vistazo a este lugar. Está bien, se lo pasaré a nuestros compañeros. En cualquier caso, tengan cuidado. Si es el tipo de mago que creo, será mejor que no se acerquen demasiado. Es posible que tengamos que informar de esto a su majestad. Lo sé. No te preocupes, solo observaré lo que pasó. Dijo, volando rápidamente mientras poco a poco veía acercarse el lugar de la batalla de Vicente. Después de apagar su comunicador, a este soberano le tomaría solo cinco minutos llegar a donde la oscuridad aún no se había disipado y llegar al sitio devastado por una batalla a nivel de soberano. Vicente se había llevado el cuerpo del Tempestau de cuarta etapa con él, y el cuerpo de Eric se había desintegrado durante la batalla. No quedó nadie para contar la historia de lo que pasó allí. Aún así, el esquizo Beren recién llegado podía sentir muchas cosas con solo estar allí. Hay un monstruo suelto por esta zona. Parece herido. Debo encontrarlo y eliminarlo antes de que se recupere y se convierta en un problema para todo el reino. Sintió esto y se dio cuenta de que el poder detrás de lo que había sentido antes no era el de un experto sino el de alguien especial que había usado algún tipo de técnica que podría hacerlo temporalmente más fuerte. Media hora después de abandonar el lugar donde había sucedido todo, Vicente y Nova entraron a una cueva en la zona montañosa del bosque en el que se encontraban. Nova no había hablado mucho con Vicente en el camino porque había pasado la mayor parte del tiempo pensando en lo que debía hacer, reevaluando todo su viaje con este hombre. Le había mentido y probablemente la había manipulado. Pero él le había salvado la vida varias veces, incluso cuando no era necesario. No la había manipulado tanto como había podido. De todos modos, estas fueron algunas de sus muchas acciones que no le facilitaron tomar una decisión. Sé que estás enojada conmigo ahora mismo, pero este no es el momento de pelear, Nova. Dijo, mirándola a los ojos azules mientras luchaba por sentarse en el suelo. Aunque había logrado llegar hasta este lugar y estaba consciente, tenía heridas y estaba muy cansado. Le preguntó a ella. ¿Tienes alguna poción reconstituyente? Te la daré cuando regresemos a Milfail. Pero ahora mismo, no tengo nada y necesito tu ayuda. Dejó sus pensamientos a un lado para mirar a los ojos oscuros de Vicente. Aquí lo tienes. Ella no dudó en darle la única poción de tercer grado que tenía consigo. Aunque estaba enojada con él, no le daría tal favor a este hombre. Pero respóndeme una cosa, Vicente. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué mostraste auras tan fuertes? ¿Qué pasa con esa forma mágica? Vicente bebió la poción reconstituyente cuando sintió que surgía este otro problema. Había ignorado eso, suspiró mientras pensaba en cómo le había revelado su segunda forma mágica a Nova. Por mucho que confiara en ella, sentía que cualquiera que supiera eso sobre él estaría en peligro y podría hacer su viaje aún más difícil. Embárcate en una aventura hacia los orígenes en Zeuro L. Beta N. Entonces mintió. Esa no era mi forma mágica. Logré someter a un fantasma debilitado pero muy poderoso hace algún tiempo. Tuve la suerte de forzarle un contrato de esclavitud. ¡Oh! Eso pasó. Ella se sorprendió pero pensó que tenía sentido. HMM, encontré este fantasma de cuarta etapa en un estado muy sensible. Afortunadamente, sabía cómo someterlo y, por supuesto, hice lo que era necesario. Después de que usé algunos recursos, su fuerza mejoró enormemente y comenzó a servirme, a aconsejarme y a veces incluso a prestarme sus poderes. Eso es lo que viste antes. Él me prestó sus poderes. Ya veo, pensó pero luego sintió que esto no estaba del todo bien. Pero antes sentí dos cosas completamente diferentes. Eso es porque al principio sólo me prestó su mará. Entonces, me hice más fuerte mientras usaba mis propios poderes. Pero al final de la batalla, vi que no podíamos seguir así, o de lo contrario morirías. Entonces, usé su forma mágica, desafortunadamente, ahora está gravemente herido y no podré usarlo por mucho tiempo. En medio de sus mentiras, había verdad en las palabras de Vicente. Torne se encontraba en un estado delicado y el joven mago no sabía cuándo podría volver a utilizar el apoyo del viejo fantasma. Suspiro, gané mucho en la última pelea, pero también perdí mucho. Nova apretó los puños, sintiendo que todo era culpa suya. Lo siento, Vicente. Dijo sintiéndose doblemente mal porque mientras Vicente se había sacrificado por ella, ella pensaba distanciarse de él por su mentira. No lo seas. No es tu culpa. Hice lo que tenía que hacer. No podía dejar que otra persona que era importante para mí cayera frente a mí. Dijo con gran peso en su voz mientras la miraba a los ojos con seriedad. Nova cerró los ojos cuando escuchó esto. Lo sé, te creo. Simplemente no entiendo por qué no me dijiste la verdad antes. Si dejaste de usarme, ¿por qué no me dijiste todo, Vicente? Tal vez no seríamos como esto si hubiésemos hablado de tu identidad. Hay ciertos secretos que es mejor no revelar. Él se rió amargamente mientras decía esto, esperando que la poción hiciera efecto para poder continuar con sus planes. Desafortunadamente, has visto caer mi máscara. Pero debes saber que incluso ahora, nada ha cambiado para mí. Incluso si ya no quieres tener nada que ver conmigo, siempre te protegeré, Nova. Capítulo 455 Dijo enfrentando el peligro TSK. No pareces arrepentirte en absoluto. Dijo Nova en un tono más fuerte mientras se acercaba a Vicente. ¿Me estás diciendo que no me habrías contado tus secretos si tuvieras la oportunidad? Exactamente, dijo Vicente sin rodeos. Tú. Tenía ganas de darle un puñetazo al chico que tenía delante, al ver lo atrevido que era al responderle así. ¿Qué pasa con Nina? ¿Sabe quién eres? ¿Le estás ocultando la verdad también? Por supuesto. Nina es una niña. ¿Por qué debería saber quién soy? En lo que a mí respecta, ella nunca sabrá mi identidad como César, tal como quería que sucediera contigo. Desafortunadamente, no pude. Proteger tanta información. ¿Protégeme? Ella hizo una expresión más irritada. No quiero que me protejan de esa manera. Además, si hubiera sabido quién eras desde el principio, no habrías tenido la mitad de tus problemas hasta ahora. Vicente sonrió. Oh. ¿Me habrías ayudado? No. Te habría puesto en el camino correcto. Vicente, con tus poderes, no necesitas mancillar tu nombre actuando bajo la identidad de César. Tendrías éxito en cualquier cosa. ¿Por qué elegiste este camino? Hice lo que sabía hacer. Tuve éxito, así que ¿por qué debería haber pensado en otras cosas? Lo siento, Nova, pero no todo el mundo quiere o puede vivir para servir a los demás. Las cosas que quiero lograr pueden sólo se logrará si tengo mi libertad y muchos recursos a mi disposición. Lo sabía porque ya había comenzado a investigar la situación de los nombres que Vicente le había pedido que investigara antes. Ella le dio la espalda, sin saber cómo debatirlo. Entonces al menos podría haberte aconsejado. Si hubiera sabido todo antes, podría haberte ayudado en algunas situaciones. ¿Sabes que te metí en problemas por mi desconfianza hacia César? Lo sé. Eso no habría sucedido si hubiera sabido quién eras. Ella dijo. Parte del problema en el que había metido a César procedía de sus instintos. No tenía pruebas que le pusieran la situación difícil. Seguiría siendo una excelente soldado si no hubiera usado sus instintos en relación con esos incidentes. Eso habría facilitado las cosas a vice y habría impedido que otros soldados sospecharan algo sobre César. Eso demuestra que no quería corromperte, dijo Vicente mientras le sonreía, mostrándole a esta mujer que sólo había cometido un error. Ocultar la verdad. Ella no podía discutir eso. Ese parece ser el caso, aún así, estoy muy decepcionado contigo. Lo siento. Cuando regresemos a Milfall, hablaremos más, estaba diciendo cuando ella lo interrumpió. No voy a regresar a Milfall, al menos no todavía. Estoy en medio de mi prueba de ascenso en el ejército. Después de absorber mi pentagrama, debo regresar con los soldados que están supervisando esta prueba y prepararme para terminar mi examen en Ciudad Estrella Salada. Una vez que termine todo el examen de promoción tendré que esperar los resultados en esa ciudad y luego ir a donde decidan enviarme, explicó. Ya veo, entonces tal vez no tengamos mucho tiempo para hablar de eso. Suspiro, lo siento mucho, Nova. Sé que te oculté algo importante, pero lo hice por tu propio bien. Saber sobre mi identidad como César podría y probablemente te meterá en muchos problemas. Dijo lo que tenía que decir. Ahora tienes que decidir por ti mismo lo que sucederá entre nosotros a partir de ahora. Cerró los ojos, sintiendo que estaba casi listo para comenzar a absorber el pentagrama de grado verde. Pero antes de que eso pudiera suceder, no sólo Vicente sino también Nova sintieron que un aura poderosa se elevaba cerca de ellos. Cuando Nova dejó sus pensamientos conflictivos para mirar esta aura recién llegada, la roca frontal que los mantenía ocultos en la cueva se movió. Mientras Vicente se escondía más profundamente en la cueva, Nova vio la figura de un hombre alto y musculoso con uniforme militar aparecer frente a ella, flotando en el aire. Coronel. Exclamó al ver el rango militar de aquel hombre de pelo blanco y sin afeitar tomando rápidamente posición de saludo. Embárcate en una odisea hasta la médula en feuro L. B. N. H. M. 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 Capitán. Oh, ya veo. Eres uno de los soldados examinados en el área. Comentó el hombre que acababa de pasar por el lugar del enfrentamiento de Vicente y el halcón al darse cuenta de la situación. ¿Qué está haciendo aquí, capitán? Siento que ya ha absorbido su tercera esencia. ¿Por qué no ha completado su prueba todavía? Nova respondió mientras miraba hacia el suelo. Terminé de absorber mi pentagrama hace unos momentos, coronel. Pero mientras buscaba a los supervisores, encontré a mi colega herido. Decidí ayudarlo hasta que se recupere. También encontró un pentagrama compatible con él, pero está esperando. El momento adecuado para absorberlo. El coronel miró en la dirección donde ya había sentido a Vicente y notó más profundamente al joven sentado en posición de meditación al fondo de la cueva. Este joven está herido y sólo tiene dos pentagramas, entendió fácilmente la situación de Vicente. ¿Dónde está su pentagrama? ¿Tiene algún dispositivo de almacenamiento especial? Le preguntó a Nova. Sí, ese es el caso. Afortunadamente, logró matar a la bestia que lo dejó en este estado. El soberano no lo dudó al ver que Vicente vestía el uniforme militar, muy deteriorado y manchado, pero no lo suficiente como para resultar irreconocible para este experto. Parece que en realidad son sólo soldados tomando el examen de ascenso, el soberano creyó la historia de Nova, sintiendo que sus sentidos lo habían llevado en la dirección equivocada. Parece que la persona detrás de esa otra aura es mejor de lo que imaginaba. Se giró y dijo antes de irse. Capitán Vine, bien hecho. Aunque se trata de una competencia, debemos proteger a nuestros colegas del ejército. No olvidaré su buena acción de hoy. Luego de estas palabras, el hombre desapareció, dejando a Nova, quien no sabía qué hacer en esta situación ya que probablemente había protegido a un enemigo del ejército y aún así había ganado moral por ello. Se volvió hacia Vicente, y le preguntó. ¿Me vas a explicar por qué llevas uniforme militar? No. Será mejor que no. Dijo sinceramente. Suspiro, está bien. Empieza a absorber tu pentagrama. Te protegeré hasta que termines. Después de eso, nos separaremos. ¿Qué pasa, ella dijo? Resolveremos nuestra situación en el futuro. Por ahora, sólo dame algo de tiempo para pensar en todo. Con eso, Vicente esperaría lo suficiente para que el soberano no sintiera el pentagrama verde y finalmente comenzara a absorber su tercera esencia. Capítulo 456. Resultados preliminares. Luego de salir de la cueva donde estaban Nova y Vicente, el esquizo Belén continuó su búsqueda de los involucrados en la gran batalla de hace unos minutos. Si hubiera sido una batalla ordinaria de cuarta etapa, este hombre se habría rendido después de unos momentos de búsqueda. Pero no podía darse por vencido ya que algo completamente fuera de lo común había sucedido, algo que incluso podría preocupar a este hombre. Después de buscar durante un tiempo sin éxito, tomó su comunicador y envió una orden. Este es el coronel Huite. Quiero más refuerzos en el bosque Wolfrior. ¿Más refuerzos? Una voz vino del comunicador de Huite. Coronel, ya envié a varios soberanos y magos. No podemos enviar, el coronel Huite interrumpió a la persona que se encontraba en el cuartel general más cercano a esta zona, en la provincia colindante con la provincia de Scott. Comandante, es una orden. Alguien que puede convertirse en Paragón acaba de aparecer en el bosque Wolfrior. No sé si esta persona tiene algo que ver con el escape del centro correccional de Lombay, pero debemos encontrarlo y aprender más. Sobre ellos. Esta persona es una amenaza potencial para la paz del rey. El otro lado guardó silencio por un momento pero luego respondió. Enviaré su declaración a mis superiores. Veremos qué podemos hacer, coronel Huite, pero los investigadores superiores tardarán un tiempo en llegar allí. No importa. Ya les perdí la pista, así que no importa cuánto tiempo lleve. Solo asegúrate de que lleguen aquí lo antes posible. Unas horas después de la pelea entre Vicente y el halcón de cuarta etapa, el número de soldados en el área del bosque Wolfrior era varias veces mayor que antes. De los pocos soldados que competían en el área, ahora más de 70 magos estaban recorriendo el área. Pero estos no eran los refuerzos que el coronel Huite había solicitado. Estos eran los soldados que se ocupaban del gran escape del centro correccional de Lombay. La rebelión en esa prisión ya había sido controlada y el ejército conocía el número exacto de fugitivos e infiltrados. De las ocho personas que habían salido de la prisión unas horas antes, solo una había muerto al intentar escapar. Por el contrario, todos los demás habían logrado evadir la persecución enemiga. Eso resultó en bajas para el ejército, con la muerte de dos soberanos de la tierra y al menos 30 magos de nivel medio y alto. Varios soldados más resultaron heridos y los puestos del ejército en las ciudades cercanas al área ya estaban enviando hombres para unirse a la búsqueda. No sólo eso, sino que todas las ciudades de la provincia con puestos militares ya estaban al tanto de la fuga de los peligrosos criminales y ya habían levantado sus defensas para dificultar la entrada de personas a sus ciudades. Snowclaw andaba suelto. Pronto, el ejército y varios poderes de la provincia tendrían que preocuparse por él. En medio de todo esto, lo único bueno que el ejército había logrado ese día fue estar en una sala de interrogatorios en el centro correccional de Lombay. El coronel Adams se enfrentaba ahora a un hombre y una mujer, Sofía y Óscar, a quienes creía haber conocido hacía unos días. Sin embargo, la apariencia y las auras de estos dos eran completamente diferentes a las de Vicente y Sara. ¿Son ustedes Óscar y Sofía? Preguntó el coronel Adams con una expresión fea, al ver que lo habían engañado para crear toda esta situación. Sí, coronel. Mientras íbamos camino a cambiar de puesto en esta unidad penitenciaría, fuimos detenidos por dos enemigos que nos amenazaron junto con nuestras familias. No tuvimos más remedio que obedecerlos. Dijo Óscar al ver a su padre y a su abuelo parados detrás de Adams. Desafortunadamente, no conocemos sus identidades. Llevaban máscaras antes de colocar dispositivos que imitaban nuestra apariencia. La familia de Óscar parecía extremadamente decepcionada, aunque entendían que no debía haber sido fácil para Óscar lidiar con todo esto. Está bien, ya que estás dispuesto a hablar de todo lo que pasó, seré misericordioso contigo. No los consideraré traidores al reino, sino más bien los eslabones débiles responsables de esta violación de seguridad. ¿Qué? Los dos hombres detrás de Adams gritaron mientras Sofía y Óscar suspiraban aliviados. Coronel Adams, esto es demasiado. Óscar sólo hizo lo que pudo para salvar a su familia. Gritó el abuelo del joven. A Adams no le molestaron las palabras del viejo mago y dijo. No importa. Es un hecho que Óscar permitió que tres prisioneros peligrosos escaparan. No sólo eso, no sabe nada sobre el bastardo que hizo posible la fuga en el centro correccional de Lombay. Los dos familiares de Óscar odiaron escucharlo pero no respondieron a las palabras de Adams. Padre, abuelo, no se preocupen. Estaba preparado para morir. Pagar lo que nos cobrará el coronel será mucho mejor. No discutan más. Óscar dijo mientras Sofía sentía que podría volver a ver a su hijo. ¿Qué le pasó a Evan? Preguntó, atrayendo la atención de los hombres estresados. ¿Evan? ¿El soldado desaparecido? Preguntó Adams. Sí, él estaba con nosotros cuando llegamos para el cambio de turno. Los dos criminales también lo amenazaron, pero a diferencia de nosotros, lo obligaron a entrar con ellos en la prisión y ayudarlos a entrar. Adams aún no lo sabía. Pero con esta información todo podría cambiar. ¿Entonces había un soldado con ellos? Hasta ahora pensaba que los tres nombres de soldados de nuestra lista eran infiltrados. El coronel apretó los puños al ver que esa era la salida para él. No tenemos información sobre este soldado en este momento. Está entre los refugiados desaparecidos. Sin embargo, con tu información, intentaremos localizarlo, Sofía. Si lo logramos, podríamos llevarnos a los verdaderos culpables de esta violación de seguridad. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Mientras tanto, Vicente seguía absorbiendo su tercer pentagrama en la misma cueva de antes. Habían pasado más de cinco horas desde que inició esta absorción. Nova todavía estaba con él, vigilando el área para que Vicente pudiera terminar su trabajo de manera segura. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, ella se preocupaba más por él, sintiendo que esta absorción estaba tomando demasiado tiempo. Naturalmente, cualquier mago tardaría más en absorber un pentagrama de mayor calidad. Si una persona estuviera en la tercera etapa, la absorción de su tercer pentagrama sería más rápida si fuera de menor calidad. Dado que Vicente estaba absorbiendo algo que normalmente sólo los soberanos tenían, el proceso tomaría más tiempo que lo que les había sucedido a ella y a Eric antes. Sin embargo, Vicente había sufrido durante todo el proceso hasta el momento y no parecía haber llegado al final. ¿Estará bien? Se preguntaba cada diez minutos, sin saber lo difícil que podría ser para alguien con dos gemas mágicas absorber semejante pentagrama. Capítulo 457 El tercer poder. Vicente tenía dos gemas mágicas que vivían ambas en el mismo espacio. Si no tenía cuidado en su meditación, podría absorber accidentalmente un pentagrama compatible con una de sus gemas en la otra, lo que causaría terribles problemas. No sólo eso, sino que como el pentagrama que estaba absorbiendo era de una calidad superior a la adecuada para personas de su etapa, tuvo que pasar por algunas fases de absorción para asegurarse de que no le pasaría nada malo. Su cuerpo actual ya estaba mucho más preparado que cuando absorbió el pentagrama amarillo de su primera gema. Sin embargo, todavía no era como el de un soberano, lo que significaba que el pentagrama verde podía matarlo. Por eso Vicente había sufrido tanto en las últimas horas. Sin embargo, ya no era tan frágil y se encontraba en mejores condiciones que antes. A medida que absorbió esta esencia, tuvo una mejor idea de lo que tenía que hacer y actuó naturalmente para obtener el mejor resultado, algo que llevó tiempo. Mejoró sus habilidades físicas y aumentó la calidad de toda su primera forma mágica, sus dos primeros pentagramas y su densidad de maná. No sólo eso, sino que a diferencia de los dos primeros pentagramas que había absorbido, este tercero tenía algo más. Tenía la conciencia remanente de la bestia que lo creó. Los pentagramas de formas de vida especiales plantearon un desafío mayor para quienes intentaron absorberlos. Parte de la voluntad de la criatura mágica antes de morir quedó alojada en su esencia, dejando un desafío para su asesino. Antes de absorber por completo un pentagrama, alguien en la situación de Vicente tendría que conquistar ese remanente. Ya había pasado por varias fases de absorción del pentagrama verde y actualmente estaba luchando contra los restos de la conciencia de AUG de cuarta etapa. Mientras Nova se preocupaba por él, Vicente estaba en su espacio de conciencia donde Torne estaba completamente dormido en un capullo, y sus dos gemas mágicas estaban en sus respectivas áreas con sus pentagramas. Sobre ella había un pentagrama verde sobre la primera gema de Vicente, resistiendo el poder del vicio, que la dirigía hacia la gema mágica y trataba de unirla a sí misma. Mientras tanto, el cuerpo holográfico de Halcón no estaba lejos del pentagrama, atacando a Vicente en un último intento antes de desaparecer por completo y convertirse en la habilidad de este mago. Maldito humano. ¿Crees que puedes absorber mis poderes? Si no fuera por esta maldita forma mágica, te habría devorado. El pájaro gritó de frustración mientras luchaba contra Vicente. Se dio cuenta del poder de la segunda forma mágica de Vicente. Este pájaro no habría peleado con su oponente si este joven hubiera sido lo suficientemente fuerte como para controlar tal poder y derrotarlo solo. Esa era una forma tan suprema que era justo que recayera en esa persona. Pero como la conciencia de la gema había actuado antes, ese pájaro no pudo evitar sentir que el resultado fue injusto. Te dominaré y tomaré este cuerpo para mí. Maldito humano. Seré yo quien tenga estos poderes de ahora en adelante. El pájaro gritó enojado, pero aún sin perder sus últimas esperanzas. Lo que tenía en mente era realmente posible. Un pentagrama con un resto de conciencia podría derrotar al mago que intentara absorberlo y tomar el control del cuerpo del oponente. Eso fue muy difícil de hacer porque el lado derrotado, la bestia, se debilitaría en la forma del remanente. Incluso si estuviera al 100% de su poder, ese ser había perdido, entonces, ¿cómo podría ganar, debilitado y en un sitio desfavorable? Pero era muy posible, siempre y cuando el remanente fuera lo suficientemente fuerte y mentalmente inteligente para hacerlo. Por lo general, los soberanos o los magos más fuertes tenían lo necesario, así que Vicente sabía que esta criatura no sólo estaba tratando de asustarlo. Con eso en mente, Vicente comenzó a empujar con más fuerza a la criatura, provocando que cinco grandes triángulos cayeran sobre el pentagrama verde, obligándolo a conectarse con su primera gema mágica. Habiendo superado ya los cinco triángulos de la segunda etapa, podría usarlos todos juntos para formar el mana vortex, algo convincente que aumentaba las habilidades mágicas de personas como él. Tan pronto como los cinco triángulos se fusionaron sobre la esencia verde, el mana en los alrededores comenzó a moverse salvajemente, formando una enorme columna de mana que se movía rápidamente con la gema en su centro. Del pentagrama verde surgieron luces, mientras que otras surgieron de la esencia naranja y la esencia verde de Vicente, conectando la gema mágica para luego dirigirse a la esencia verde. Mientras esto sucedía, el holograma espiritual de Aux se volvió más débil y transparente, lo que le facilitó a Vicente luchar. Alcón, tal vez no habrías muerto si no hubieras apuntado a mi compañero. En una situación diferente, lo habría pensado dos veces antes de desafiar a una bestia que exigiría tanto de mí. Dijo Vicente mientras sentía que sus poderes aumentaban. Al mismo tiempo, se volvió más rápido y más fuerte, golpeando cada vez más fuerte a la criatura. Sus dos pentagramas más débiles crecieron en tamaño, ganando nuevas inscripciones a su alrededor, mientras que su gema crecía en volumen. A medida que el pentagrama verde se posicionaba gradualmente en el espacio vacío por el momento, el pentagrama amarillo con inscripciones verdes a su alrededor latía como un corazón. En el momento en que Alcón dejó de gritar enojado en dirección a Vicente, esa esencia verde se solidificó en la primera gema de Vice, comenzando la evolución del joven. Todo su cuerpo, músculos, huesos, ligamentos y nervios, en fin, todo alcanzó su punto máximo, mientras que su segunda esencia también cambió cualitativamente, se transformó y finalmente alcanzó el siguiente nivel. Vicente vibró de felicidad, ebrio del sentimiento de poder en su ser. En un abrir y cerrar de ojos, su maná aumentó en un 10%, llevándolo al final del primer nivel del poder de un mago. Mientras se cultivara durante unos días más, se convertiría en un mago de nivel medio. Nova observó todo esto desde fuera de la conciencia de Vicente, después de haber pasado casi 14 horas observando el proceso evolutivo de este hombre. Nfeuro el rapture marcó la presentación inicial de este capítulo sobre Nfeuro L. Beta N. Cuando abrió los ojos y se puso de pie, aparecieron tres pentagramas a su alrededor, uno naranja y dos verdes, algo impactante. Al sentir y ver esto, Nova no pudo evitar reírse, imaginando lo poderoso que sería Vicente barra César después de este día. Felicitaciones por absorber con éxito tu tercera esencia mágica, Vicente. Ahora debes ser el habitante más fuerte de la provincia de Scott. Ella abrió la boca mientras lo observaba contemplar la sensación que le daba el pentagrama. El poder especial de su nuevo pentagrama era realmente mental, tal como Newton lo había predicho. Inmunidad psíquica. Capítulo 458 Inmunidad psíquica. La inmunidad psíquica era un poder asociado con el elemento rayo. Básicamente creó un escudo eléctrico sobre la mente y el alma de su usuario, capaz de ocultar y proteger completamente esa parte de su usuario. Con este nuevo poder, Vicente podría, por ejemplo, resistir el poder de César y de manipular recuerdos y pensamientos por completo. De hecho, incluso un soberano capaz de escuchar pensamientos no podría actuar contra Vice ahora. Esa era la parte defensiva de la habilidad. Pero también podría usarse para atacar mentalmente a los oponentes. Vicente podría usar esta nueva habilidad en combinación con su primer poder para manipular metales en los cuerpos de los objetivos y transmitir ataques mentales a los cuerpos de los enemigos. Gracias a la naturaleza eléctrica de su nuevo poder y la capacidad de los metales para transmitir electricidad, podía atacar a sus objetivos desde adentro hacia afuera. Podía combinar sus poderes para formar un campo electromagnético con la capacidad de desatar ataques mentales cuando era invadido. Esto no sólo tendría las características previas de repeler y atacar a los oponentes, sino que también movería la parte mental de sus objetivos. Si uso esta habilidad junto con mis otros dos pentagramas, creo que incluso puedo controlar a un mago de bajo nivel para que actúe como si fuera mi marioneta. Apretó los puños mientras pensaba en la sensación que tenía. Con la capacidad de controlar el cuerpo y la mente de alguien, podía hacer que la gente se moviera como él quisiera e incluso hacerles decir lo que él decidiera. Este es un poder supremo. Pensó Vicente mientras se miraba las manos. Puede parecer sencillo al principio, pero es fantástico. De hecho, ese fue un buen poder. No era tan compatible con los dos poderes de Vicente, pero era de esperarse. Los pentagramas formados en seres mágicos no estaban tan cerca de los poderes como los formados por fenómenos especiales. Los dos primeros pentagramas de Vicente tenían mucha más afinidad con los poderes electromagnéticos, mientras que este tercero estaba más a corre con la naturaleza eléctrica del elemento rayo. Era compatible con la forma mágica de Vicente y podía combinarse con los otros dos poderes, pero no era lo mejor que podía tener. Sin embargo, en este mundo uno depende de la suerte para obtener lo mejor, y el 99,9% de los seres en la situación de Vicente ni siquiera lograrían lo que él acaba de lograr. No se arrepintió y estaba muy feliz con su nuevo poder. Eso era especialmente cierto ya que su segundo pentagrama se había desarrollado y ahora tendría habilidades aún mejores. La capacidad de manipular campos electromagnéticos había evolucionado y Vicente ahora también podía utilizar la detección de electromagnetismo y la generación de electromagnetismo. Ya podía usar este último hasta cierto punto, pero no era un poder propio. Por lo tanto, tuvo que usar hechizos que consumían gran parte de su mana y tuvo que usar métodos accesorios y recursos especiales para lograr tales efectos. Pero ahora que había adquirido esta nueva característica en su segundo pentagrama, a partir de ahora le resultaría mucho más fácil utilizarla en sus armas. Luego de darse cuenta de todo esto, controló sus elementos y poderes e hizo desaparecer sus pentagramas mientras los rayos a su alrededor se desvanecían. El terreno de la cueva volvió a la normalidad mientras caminaba hacia adelante con una sonrisa en el rostro. Gracias por protegerme, Nova. Caminó hacia ella y vio la expresión tonta en el rostro de la hermosa mujer. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que pasó, murmuró mientras lo veía caminar hacia ella en ropa interior. No dudó en abrazarla y besarla apasionadamente sin darle oportunidad de rechazar su cariño. Pero después de unos segundos de intercambiar saliva, Nova se resistió. No. Quiero que me des un poco despacio, Vicente. Dijo mientras intentaba respirar. Han pasado muchas cosas entre nosotros. Necesito pensar las cosas antes de seguir adelante. Él cerró los ojos y suspiró, sintiéndose mal por ello pero decidido a respetar su decisión. Está bien. Pero si no me contactas, iré a donde estés. Mis intenciones siguen siendo las mismas. Nada ha cambiado para mí excepto el hecho de que ahora podrías estar en peligro por mi culpa. Preocúpate más por tu situación. Ella le sonrió, contenta de que no insistiera. Logré defenderme del soberano, pero él te vio, Vicente. No sé en qué estabas involucrado cerca, y no sé qué quiere ese soberano contigo. Pero como eres César, seguramente tendrás muchos problemas. No te preocupes por mí. Estaré bien a corto plazo. Incluso si sé quién eres, sólo el soberano sabe lo que yo sé. Eso es lo que me preocupa. Suspiró, aunque estaba de acuerdo con la mayor parte de lo que decía Nora. De todos modos, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó mientras se ponía ropa nueva. Ella lo vio vestirse y respondió. Ahora que terminaste, regresaré a mi grupo. Terminé mi absorción, así que esperaré al resto del grupo para que podamos ir a Salt Star City. ¿Qué pasa contigo? Voy a regresar a Milfai. Tengo algunas cosas de las que ocuparme en la ciudad, algunos asuntos pendientes, en resumen, Nina está llegando al final de su penúltimo año en la academia, así que tengo que comenzar. Pensando en su futuro después de esto. Eso es bueno. Deberías pensar más en Nina y actuar menos como César, pero gracias por lo que has hecho por mi familia. ¿Oh? ¿Consiguieron comprar el cerebro de Atún? Vicente entendió rápidamente lo que Nova tenía en mente. MMM. Ella asintió con la cabeza, pensando que había matado al bizcón de Simmons. Pero Nova no preguntó nada al respecto, ya que no quería cuestionar más la identidad de César. Mira me envió un mensaje antes de irme de Milfai. Me lo contó y me pidió que le diera las gracias. Él le sonrió. Es un placer ayudar. Cuando terminó de vestirse, se detuvo junto a Nova y tomó una de sus manos, colocándole un anillo espacial. No te niegues, Nova. Eso es para una emergencia. Si te encuentras en una mala situación en el futuro cercano, usa esto. Por mucho que pierda su valor con el tiempo, podría ser útil hasta que te conviertas en un mid, mago de nivel. Lo recogió y rápidamente se dio cuenta de que era un arsenal de armas útiles para los magos, con suficiente munición para matar a un batallón. Sabiendo que ésta era la especialidad de Vicente, no dudó de su utilidad y le agradeció antes de despedirse. Dos tomaron caminos separados, sin saber si alguna vez se volverían a encontrar. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Capítulo 459 Miedo en la provincia de Scott, 1, había pasado un día completo desde que Nova y Vicente se separaron. Nova regresó con los soldados que supervisaban la terrible experiencia de su grupo en el bosque Wolfrior y descubrió lo que había sucedido en el centro correccional de Lombay. Aún así, se guardó lo que sabía para sí misma, preguntándose cuáles eran los verdaderos motivos de Vicente para justificar esa invasión y fuga. Milfaya estaba bajo su control. ¿Qué cambiaría con la fuga de unos cuantos criminales de alto nivel? Aún no obtendría las respuestas a sus preguntas. Pero pronto, ella y su grupo partirían hacia Salt Star City, porque poco después de que ella terminara su prueba, los otros dos también terminarían. Incluso después de todo lo que Eric había hecho y las horas que había pasado con Vicente, Nova fue la primera en terminar su examen. Todavía no sabía si tenía ventaja en el examen ya que no sabía qué tipo de desafíos habían atravesado los otros dos competidores. Entonces, el grupo simplemente esperó a que Eric se fuera. Por autoconservación, Nova no quiso contarle a su grupo lo que le había sucedido al soldado. En cualquier caso, tarde o temprano los superiores entenderían lo sucedido y podrían continuar con su prueba en la ciudad más grande de la provincia. Mientras Nova esperaba que sus superiores decidieran volver al camino, Vicente ya había recorrido un largo camino desde el bosque Wolfrior. No había encontrado ningún problema en las primeras horas de su vuelo, por lo que abandonó con éxito el área del bosque Wolfrior y rápidamente se dirigió a Milfay. Otros fugitivos del ejército habían vivido cosas similares en las últimas horas, alejándose cada vez más de sus perseguidores. Con cada hora que pasaba, se hacía más difícil para el ejército alcanzar sus objetivos o incluso seguir su rastro. Como resultado, los fugitivos del centro correccional de Lombay tenían cada vez más posibilidades de conservar la libertad que tanto les costó ganar. Mientras tanto, en un punto más al noroeste de la provincia de Scott, un hombre que vestía una capa negra que le cubría la cabeza y ocultaba la mayor parte de su cuerpo caminaba tranquilamente por un bosque, con una fruta en una mano. Debajo de la capucha de la capa se escondía un rostro relativamente joven, con un solo mechón de cabello que mostraba algo completamente morado, como los ojos del hombre. Ese fue obviamente Snowclaw, el motivo de todo el incidente en el centro correccional de Lombay. Después de su batalla con los dos soberanos, Snowclaw los dejó mortalmente heridos antes de continuar su ruta de escape. Había resultado herido luchando contra esos dos, pero su situación no era preocupante. Esos dos bastardos, espero que estén muertos. Me causaron muchos problemas. Sintió dolor en muchas partes de su cuerpo. Observó un grupo a lo lejos y vio algunos objetivos interesantes para él. No era un criminal que robaba a viajeros o actuaba contra personas que no tenían nada que ver con él. Pero a él no le importaban esas cosas en un momento de necesidad. Cualquiera que se cruzara en su camino era un enemigo u objetivo potencial. Veamos si puedes ayudarme a recuperarme más rápido. No le importaba si eran personas importantes o no, y siguió buscando lo que necesitaba. Situaciones similares ocurrirían con los otros fugitivos del ala de máxima seguridad del centro correccional de Lombay. Estos hombres eran peligrosos criminales en fuga. Harían cualquier cosa para lograr sus objetivos, incluso si, en otras situaciones, no estarían dispuestos a hacer las cosas que estaban dispuestos a hacer ahora. En medio de los viajes de los fugitivos desde el centro correccional de Lombay, la noticia de la fuga de criminales de la prisión provincial ya había llegado a las principales familias y facciones locales. En particular, los poderes en South Star City ya habían comenzado a moverse con las inquietantes noticias provenientes del sur de la parte centro occidental de la provincia. Ese fue el caso de la facción local más grande del inframundo, The Ruby Devils. Los líderes de The Ruby Devils se estaban reuniendo ahora para discutir la fuga de su mayor enemigo, Snowclaw. Snowclaw era un monstruo a nivel provincial que ni siquiera la facción local más grande podía derrotar por sí sola. Los líderes de esta facción tuvieron que conspirar con soldados de alto rango del reino para preparar la caída de Jonas. Ahora que había escapado, los cuatro magos de alto nivel que lideraban esta facción de South Star City no pudieron evitar preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Jonas vendrá directamente hacia nosotros. Seguramente intentará matarnos. Dijo la única mujer en este grupo de cuatro, mientras que el entorno oscuro de esa oficina le daba al lugar un aire lúgubre. El mayor del grupo apretó los puños mientras mantenía los ojos cerrados. Jonas no tendrá piedad. Si viene a la ciudad, estaremos en problemas. Puede que no tengamos ninguna posibilidad incluso si todos luchamos contra él. ¿Así que qué hacemos? Preguntó el mago de alto nivel más joven del grupo. Cuando acordamos luchar contra él hace décadas, sabíamos que no era imposible que tuviéramos problemas con él ahora. Pero recuerdo que estábamos seguros de que podríamos neutralizarlo nuevamente si fuera necesario. Entonces, el hermano de la única mujer del grupo, el líder de esta facción, también conocido como Balmaster, dijo en tono confiado. Deberían calmarse. Jonas es un problema de grandes proporciones. No será fácil lidiar con él. Pero tenemos los medios para actuar. Se escapó de una prisión real y mató a dos coroneles del ejército. No sólo eso, hay muchas personas involucradas en la muerte de sus seres queridos. Seguramente se moverán a medida que se difunda la noticia. Y después de todo eso, tenemos contacto con las sombras de Nixlas. En el peor de los casos, podemos pagar el precio de Miss Muerte para resolver el problema por nosotros. ¿Es esa mujer capaz de eso? Jonas no es fácil. Podría decidir esconderse hasta convertirse en Soberano, N0V3Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Las conversaciones continuaron en esta facción de Salt Star City, e incluso el notorio Balmaster estaba preocupado por la situación actual. Incluso con su mayor confianza y tranquilidad, estaba perturbado por la situación creada por Vicente y Shelby. Pero no fueron los únicos perturbados por las últimas noticias. En un palacio en el centro de Salt Star City, el duque de la provincia acababa de recibir información inquietante sobre la fuga de presos peligrosos del centro correccional de Lombay. Capítulo 460 Miedo en la provincia de Scott, Tosque. Un viejo mago de alto nivel se levantó de su silla y gritó de asombro mientras escuchaba el discurso completo de uno de sus hombres de confianza. En medio de la expresión de sorpresa de duque Scott, su segundo guardaespaldas, un general de nivel 9, tenía una expresión severa en su rostro, incapaz de creer lo que acababa de decir. Pidió confirmación. ¿Hablas en serio? Snowclaw, Diamondon, Wells de Rogué y Robert DeFan escaparon del centro correccional de Lombay. Wells el pícaro murió durante la fuga después de ser rodeado por dos soberanos del ejército. El mago de bajo nivel que había traído las últimas noticias sobre la fuga del centro correccional de Lombay confirmó lo que acababa de decir. Pero Snowclaw, Robert DeFan y Diamondon están desaparecidos. El ejército les ha perdido la pista en las últimas horas, por lo que probablemente lograrán mantener su libertad durante los próximos días. Duque Scott, un hombre anciano, de pelo blanco y sin afeitar, continuó con la boca abierta, sintiendo que aquello era demasiado. Solo Snowclaw había sido un problema para toda la provincia hace décadas cuando The Ruby Devils habían planeado su arresto. Pero en su provincia ahora andaban suertos tres notorios criminales del reino. ¿Qué está haciendo su majestad ahora? ¿Sabe lo que ha pasado? ¿Cuál es la posición del ejército? Preguntó, queriendo saber más antes de actuar por su cuenta. El duque de la provincia tenía mucho poder. Como alguien jerárquicamente más cercano al rey, el poder financiero y militar de un duque era inmensamente mayor que el de sus compañeros nobles. Por ejemplo, un duque no tenía derecho a formar un ejército como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, tenía derecho a disponer de una guardia de hasta 400 hombres para garantizar la soberanía de la familia del duque sobre sus territorios y proporcionar refuerzos al ejército real en caso de necesidad. Como alguien con tres magos de alto nivel y más de 40 magos bajo su control, duque Scott tenía varias opciones para lidiar con una situación como la actual. Respondió el subordinado. Aún no hay una declaración oficial de su majestad. Sin embargo, el ejército ya está tomando medidas para dificultar la entrada y salida de las personas en las ciudades de las provincias. También recomiendan que las familias nobles aumenten su vigilancia en sus respectivos territorios. Muy bien, dificultemos la entrada y salida de la gente de mis pueblos. El duque decidió seguir este curso de acción. También colocaremos guardias en las carreteras más transitadas de la provincia. Cualquier sospecha debe ser comunicada a mí y al ejército real. Sí, su excelencia. Mientras tanto, contacta a nuestros aliados. Veamos quién es más sensible en este momento. Sé que Jona tiene muchos enemigos en la provincia. Probablemente se pondrá en peligro para obtener justicia personal. Mientras tanto, en Milfay, prácticamente todos los nobles locales ya estaban al tanto de la situación en el centro correccional de Lombay. Cuando el ejército recomendó que las familias nobles tomaran medidas para dificultar la situación de los fugitivos, las últimas noticias se difundieron rápidamente por toda la provincia. Ese fue el caso de la familia Estaples, especialmente de Shelby, quien acababa de enterarse por su padre sobre la importante brecha de seguridad en la prisión provincial. Después de hablar con su padre y regresar a su habitación, Shelby no pudo evitar reírse a carcajadas, casi como si de repente se hubiera vuelto loca. Mollie observó en silencio cómo su pequeña dama se revolcaba riendo en una cama, mostrando una sonrisa genuina que pocos habían tenido la oportunidad de ver. «Ja ja ja, casi no puedo creer que esto esté sucediendo realmente, Mollie. Finalmente hemos llegado al punto principal de nuestros planes». Dijo mientras sentía la mayor alegría. Era virgen, pero en ese momento se sentía también como una mujer que acababa de realizar la mayoría de sus fantasías y había alcanzado el placer primordial. Pero era natural que ella sintiera eso. Después de años de rabia y planificación, había logrado la posición que había soñado desde la pérdida de su madre. Teniendo en cuenta lo difícil que había sido conseguir todo lo que necesitaba, las últimas noticias eran tan buenas como si una persona promedio descubriera que había ganado la lotería. Vicente había hecho sus movimientos y ahora Snowclaw era libre de alterar las vidas de las personas más influyentes de la provincia. Mollie sonrió sutilmente y preguntó. «¿Y ahora qué, señorita? Estamos en la parte de sus planes donde tiene que dar un paso sin posibilidad de retroceder». Shelby escuchó esto y cambió su expresión, volviéndose mucho menos hermosa y luciendo como una mujer loca y hambrienta de poder. Miró su anillo espacial y pensó para sí misma. «Ah, se acerca el momento, mi querida familia». Mientras pensaba esto, las armas de fuego de la familia Matsanti, la versión más moderna que existía, estaban allí en su anillo espacial. Luego miró a Mollie. «Nos mudaremos en tres noches. Haremos que nuestros hombres creen algunas distracciones. Por cierto, organiza una cena con Nina en la residencia Fuller. Usaremos esa cena como coartada mientras todo sucede». Mollie suspiró cuando escuchó esto y vio que su joven señorita no iba a retroceder en planes tan peligrosos. Pero ella iría hasta el final con Shelby, incluso si eso significara su muerte o encarcelamiento. Como alguien que le debía su vida y su situación actual a Shelby, Mollie estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ella, incluso cosas crueles e inhumanas. «Lo haré lo mejor que pueda». Mientras el resto de poderes más relevantes de Nilfai lo comentaban, algunos ajustando sus planes a la nueva realidad local, transcurrieron dos días. Vicente aún se encontraba de camino a esta ciudad mientras los demás prófugos continuaban su viaje sin verse involucrados en ningún problema que pudiera llamar la atención de las fuerzas pertinentes de la provincia. En medio de todo esto, Saraya había recorrido un largo camino, habiendo logrado escapar con Nico después de seguir varios de los planes del padre de Eve. Ahora, los dos estaban a solo dos días de Nilfai, y ambos viajaban sin temor a las fuerzas que perseguían a los fugitivos del centro correccional de Lombay. Nico estaba deseando volver a ver a su hija, mientras Saraya estaba pensando en qué hacer después de dejar a Nico con la familia Matsanti. N0V3Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Habían pasado demasiadas cosas y ahora no tenía a dónde ir. El soberano Adams también la había visto, por lo que debía tener cuidado. Creo que me quedaré en esta ciudad por un tiempo, pensó, imaginando que no sería tan malo estar cerca de César por un tiempo. Por más peligroso que sea, puede ser muy agradable, capítulo 461 Una mujer sin escrúpulos pasó otro día sin noticias de los fugitivos del centro correccional de Lombay. Mientras las fuerzas reales movían por las ciudades de la provincia de Scott, con grupos buscando a los fugitivos en los bosques y zonas peligrosas, las potencias nobles ya estaban cuidando sus territorios para hacer la situación más difícil a los fugitivos. Pero no se podía hacer mucho más allá de lo que ya estaba sucediendo. La provincia era una zona grande con muchas posibilidades. Si alguien poderoso realmente quisiera esconderse, encontrarlo en poco tiempo sería un desafío. Así, mientras continuaba la búsqueda, la mayoría de los poderes de las provincias intentaron ocuparse de sus asuntos lo mejor que pudieron. Mientras tanto, era otra noche en Milfay y la ciudad estaba relativamente tranquila, como lo había estado últimamente. Pero eso no duraría mucho. En la finca de la familia Fuller en el centro de la ciudad, Shelby y Molly estaban allí con Nina y Eve para celebrar el reciente éxito de la hermana pequeña de Vicente, quien había sido elegida mejor estudiante en la academia local. Por eso Shelby había venido a la residencia esa noche, trayendo regalos para su estudiante favorito. «Felicitaciones por todo lo que has logrado, Nina. Si continúas así, podrás ayudar mucho a tu hermano en el futuro». Le dijo la mujer de cabello naranja a su alumno mientras sonreía y miraba a los ojos de la chica frente a ella. Nina se sentía excelente cuando alguien la felicitaba, pero le gustaba mucho más cuando su hermano participaba de alguna manera. Shelby sabía muy bien que Nina quería poder ayudar a Vicente para no fallar en sus elogios. «Jeje, gracias, señorita Estaplex». Dijo con una sonrisa tonta en su rostro. «MMM». Shelby miró su reloj y vio que era hora de actuar. «Nina, ¿qué te parece si te enseño algo nuevo? Recientemente recibí algunos libros más avanzados sobre magia no elemental. ¿Te gustaría estudiar algunos conmigo? Sería extraño que alguien ofreciera la oportunidad de estudiar durante una celebración en la Tierra. Por muy valioso que fuera, estudiar no era tan emocionante. Incluso los académicos lo verían así en circunstancias como la de Nina, celebrando después de un largo día en la academia. Embárcate en una aventura hacia los orígenes en 0 L Beta N». Pero en Polaris Real, las cosas eran diferentes. Debido al valor de la magia en la vida de casi todo el mundo, se valoraban mucho las oportunidades de aprender. En cierto modo, leer un libro antiguo sobre algo de lo que rara vez se hablaba en público era incluso mejor que salir de fiesta o relajarse. Cuando recibió la oferta, Nina le dio a Eve una linda mirada y le pidió a la mujer que la dejara ir. «Suspiro, bien, pero no quiero que pases toda la noche así». Dijo Eve mientras le hacía un gesto a Nina. Shelby se rió. «No te preocupes. Estaré en casa antes de medianoche. Supongo que no es mucho, ¿verdad? Así es, no es mucho». Nina dijo mientras se levantaba, tomaba una de las manos de Shelby y la llevaba a su habitación. Moji se quedó con Eve mientras iban a estudiar juntas, algo que había sucedido más de diez veces en los últimos meses. Considerando la frecuencia con la que esto había sucedido, Eve y los soldados de la familia Mazzanti que estaban alrededor no estaban demasiado preocupados y, naturalmente, les dieron espacio para estar solos. En medio de esto, Shelby aprovechó su oportunidad. Después de unos minutos con su alumno, Shelby se levantó y dijo. «Nina, quiero que leas desde la página 100 a la 140. Sé que es mucho, pero hay algo importante en el medio, y quiero que esta noche te vayas a la cama pensando en ello. Mientras tanto, hablaré con Molly sobre algo y volveré dentro de un rato para hablar sobre lo que has entendido». Bueno. Nina aceptó fácilmente. Shelby salió de la habitación, cuidando de salir de la propiedad de los Fuller sin llamar demasiado la atención. Los soldados de Vicente notarían sus movimientos, pero nunca testificarían contra ella, así que ella no se preocupaba por ellos. Su punto era ocultar su movimiento a personas ajenas a esta familia y fingir que todavía estaba en la finca Fuller con Nina. La ciudad había estado recientemente bajo toque de queda y ley marcial. Aún así, como alguien que conocía bien el lugar y a la mayoría de los soldados locales, Shelby no tuvo problemas para llegar a la residencia de los Estables. Una vez allí, no utilizó ninguna de las entradas habituales. Utilizó una entrada alternativa para evitar llamar la atención al entrar a su residencia. «¿Es hora?», pensó mientras se encontraba dentro de la casa de su familia, ya con un arma en sus manos. Esa era el arma más avanzada de la familia Mazzanti, capaz de matar incluso a magos. Planeaba masacrar a su propia familia con tal cosa. «Ustedes me obligaron a hacerlo, a mí y mi querido padre. No hay amor en esta familia, así que puedo cambiarlo todo» pensó mientras caminaba con cuidado con una máscara en el rostro. «A partir de esta noche, gobernaré esta familia». Deteniéndose frente al comedor donde estaban su padre, Ami, y otros miembros de la familia, Shelby usó un dispositivo mágico para activar las defensas de la mansión Estables. Había tenido cuidado de alterar las defensas de su propiedad. Ahora sería imposible que alguien escapara de este lugar. Tan pronto como confirmó la activación de las defensas de la finca, entró al comedor apuntando con su arma a las personas que se encontraban allí. El varón Estables y Ami se dieron cuenta antes de que Shelby entrara de que algo había sucedido, mientras los dos caballeros más fuertes de la familia aparecían en la habitación, preguntándose cómo se habían activado las defensas de la propiedad. Pero poco después, todos en el comedor vieron aparecer en la habitación a una persona vestida completamente de negro, con su identidad oculta, empuñando un arma de la familia Matsanti. «¡Mierda, eso no puede ser!». El varón exclamó al ver el cañón del arma apuntando en su dirección. Luego, hubo un largo estallido cuando salieron chispas del cañón de esa escopeta, con el primer disparo dirigido a la cabeza del varón Estables. El hermano mayor de Shelby, Ami, y los demás en la habitación gritaron horrorizados al presenciar la muerte del varón, pero no tendrían mucho tiempo. Poco después, Shelby mataría a los miembros de su familia uno por uno. Mataría a su odiosa madrastra, a su cruel hermano mayor, a los guardias de la familia e incluso a los sirvientes. Esa noche, casi toda la familia Estables de Milfay moriría en sus manos, un suceso terrible que pocas personas entenderían. Pero aquellos que lo sabrían, todos verían a Shelby más o menos de la misma manera. Una mujer ambiciosa, cruel y despiadada, capaz de matar a su propio padre para conseguir sus objetivos. Esa noche, sus planes finalmente llegarían a un punto crítico, y todo cambiaría para ella a partir de ese momento. Capítulo 462 El plan de Shelby Unos minutos después de que Shelby irrumpiera en su propia casa, toda la propiedad de más de 500 pies cuadrados estaba en silencio mientras ella estaba en el comedor. Ella había comenzado su acción allí y luego rodeó toda la propiedad para lograr sus objetivos. Pero después de haber hecho lo que tenía que hacer y haber asegurado la muerte de casi todos los habitantes de la finca, regresó al lugar donde yacían los cuerpos brutalizados de su hermano mayor, su madrastra y su padre. Al mirar a estos tres, Shelby tenía una mirada pacífica, ni feliz ni triste. Claro, estaba feliz de haber logrado sus objetivos. Pero matar a toda su familia no le produjo ningún placer. Simplemente le dio una sensación extraña. Tienes lo que plantaste, cerró los ojos y miró fijamente el cuerpo sin cabeza de Ami y los dos cuerpos con grandes pinchazos en el lado izquierdo de sus pechos. La ley de la siembra es suprema. Todo lo que haces tiene retorno. Sé que algún día pagaré por lo que he hecho aquí, pero aún no es mi momento. Sé que no hay amor entre nosotros pero descansa en paz. No seas tan terrible con aquellos que deberían importarte en la próxima vida. Le dio la espalda, ignorando las paredes ensangrentadas llenas de sesos, huesos y otras partes del cuerpo. Ami, no te preocupes, yo cuidaré de tu hijo. Una sonrisa apareció en el rostro de Shelby cuando llegó a una habitación en el segundo piso de la residencia. Mirando a través de las rendijas de la puerta del dormitorio, vio a un niño pequeño duermiendo pacíficamente bajo las formaciones que había colocado anteriormente en la habitación. Le vies esencial para mí. Él continuará con tu linaje aunque hayas sido una perra, Ami. Pensó Shelby antes de irse, sin dudar en regresar a la propiedad de la familia Fuller. Dos horas más tarde, todavía era de noche en Millfall cuando muchos soldados reales ya estaban alrededor de la finca Estaplex, donde minutos antes, un niño pequeño se había despertado de su sueño y encontró su casa masacrada. Al salir de ese lugar aterrorizado, Levi atrajo fácilmente la atención de los soldados reales, ya que estaba en vigor un toque de queda. Aunque Levi era incluso más joven que Nina, era muy conocido entre los soldados locales, ya que era hijo de uno de los pocos nobles locales. Tan pronto como alguien lo vio, se llamaron refuerzos para averiguar la situación de la familia Estaplex, que había sido masacrada casi por completo. Mientras caminaba por las afueras de la mansión, el comandante, que había venido desde la capital para hacerse cargo de la situación local con su grupo, parecía horrorizado. ¿Ha caído otra familia noble en esta ciudad? Le comentó a uno de sus compañeros al ver la sangrienta situación dentro de la mansión. Más de treinta personas habían muerto por Shelby esa noche. Sus cuerpos estaban esparcidos por toda la mansión, y sólo unas pocas habitaciones quedaron intactas por sus acciones. Es realmente extraño, pero la familia Estaplex aún no ha caído. Dijo otro soldado capitalino al ver los extraños pinchazos en los cuerpos que se encontraban allí. Por mucho que Shelby hubiera usado las armas de Vicente en esta masacre, había usado un modelo de arma que pocas personas en la familia Mazzanti sabían que existía. Y este modelo ciertamente no era conocido por los soldados del reino. Como los daños en los cuerpos no parecían haber sido causados por balas, los soldados ni siquiera consideraron la posibilidad de que la familia Mazzanti estuviera relacionada con este incidente. Uno de los soldados miró hacia afuera de la casa, donde pudo ver a un niño pequeño llorando y siendo consolado por los soldados. Ese chico ahora es el varón Estaplex. ¿A él? Otro soldado suspiró. No hasta que crezca. Hasta entonces, la señorita Shelby Estaplex estará a cargo de la familia. Justo cuando estos soldados estaban hablando, Shelby llegó fuera del edificio con una mirada asustada mientras corría hacia Levi. Un soldado acababa de visitar a la familia Fuller para llamarla y contarle todo lo sucedido. Shelby era una buena actriz y, como tenía una coartada fantástica, nadie sospechaba de ella. Al contrario, cuando la miraban sólo podían sentir pena por esta pobre alma que había perdido a toda su familia y ahora tenía que ser fuerte para ayudar al pequeño que sería su responsabilidad de ahora en adelante. Levi. Gritó el nombre de su hermano, la única persona que le había gustado en esa casa hasta esa noche. Hermana mayor. El joven vio a Shelby e inmediatamente corrió hacia ella, sintiendo como si estuviera en una pesadilla sin fin. Uno de los soldados de la capital vio a Shelby en la zona y se acercó a ella. Señorita Estaplex, lamento su pérdida. Pero el tiempo no está de nuestro lado y no podemos darle tiempo con su hermano. ¿Qué sabe sobre su familia que justifique esta noche? ¿Hay algún gran descontento que podría causar esto? El soldado fue al grano y no les dio tiempo a Shelby y Levi de secarse las lágrimas. Shelby continuó actuando pero respondió. No tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Tenemos quejas como cualquier familia noble. Pero nada que pueda justificar tal cosa, al menos hasta donde puedo recordar ahora. Estabas fuera de casa en el momento del ataque, pero ese no es el caso de Levi. ¿Puedes entender por qué tu hermano todavía está aquí? Preguntó algo críticamente. Shelby esperaba que este fuera un punto importante en la investigación sobre el desafortunado destino de su familia. Debe haber sido por mi culpa. A menudo juego con formaciones con Levi, por lo que tiene una docena de estos dispositivos en su habitación. Tal vez activó algunos de ellos antes del incidente. Miró a Levi y preguntó. ¿Qué estabas haciendo antes de encontrarte con la situación en nuestra casa? Estaba duemiendo, dijo el niño mientras sollozaba. Embárcate en una aventura hacia los orígenes en Feuro L Beta N. ¿Activaste alguna de las formaciones en tu habitación? HMM, lo hice porque tenía miedo de los monstruos oscuros, dijo. No sólo los niños en la tierra tenían miedo a la oscuridad y a una variedad de temores fantásticos. Pero a diferencia del viejo mundo de Vicente, existen algunas leyendas y mitos en Polaris Realm. El soldado suspiró al escuchar la respuesta de Levi, dándose cuenta de que un miedo infantil probablemente había salvado la vida del niño. Está bien, eso es suficiente por ahora. Hablaremos de nuevo por la mañana, señorita Estaples. Por ahora, debe descansar y cuidar de su hermano. Dijo el soldado mientras Molli secretamente suspiraba aliviada. Shelby le agradeció y no tomó tiempo para alejar a su hermano de ese lugar lleno de gente investigando las escenas de una masacre. Provincia en el caos al amanecer, todo Milfall estaba a tanto de los acontecimientos en la finca Estaples, donde otra familia noble local había sufrido pérdidas significativas. En medio de la situación actual, algunos nobles no pudieron evitar temer por el futuro. En el espacio de unos pocos meses, la familia Irwin había perdido gran parte de su fortuna, la familia Simons había sido aniquilada y ahora la familia Estaples había sido masacrada, dejando sólo dos supervivientes. Los siete varones que quedaban en la ciudad estaban muy asustados, y todos se posicionaron más o menos de la misma manera al comienzo del día, exigiendo respuestas al ejército. La ciudad estaba sumida en el caos y las leyes reales no funcionaban. El ejército tenía que hacer algo para traer la paz a Milfall. Esa fue la estrategia oficial de prácticamente todos los nobles locales esa mañana. Pero mientras algunos se dirigían al cuartel general del ejército local, otros buscaban formas alternativas de protegerse. Dos varones locales se encontraban ahora en la residencia de la familia Mazzanti, donde Bar descansaba en el techo de la finca y Rory se ocupaba de los asuntos de la familia. Sus excelencias, no se preocupen. La familia Mazzanti está dispuesta a brindar sus servicios incluso a figuras locales poderosas como ustedes. Dijo Rory, con una máscara plateada en el rostro, también vestido como los dos ancianos frente a él. Embárcate en una odisea hasta el centro en Ceuro L. Beta N. Diputado, ¿hay alguna posibilidad de que César nos venda algunas de sus armas? Preguntó uno de los varones, con el sudor corriendo por su rostro. Rory le sonrió al acólito de nivel 5. En el pasado se habría sentido presionado por tal petición. Pero ahora, su posición era mucho mejor que la de estos nobles. Eso es imposible. Todo el mundo sabe que sólo la familia Mazzanti tiene estas armas. Si se las damos a otros, ¿cuánto tiempo pasará antes de que las víctimas de nuestras armas vengan a buscarnos? Pero podemos proporcionar a sus grupos mercenarios conectados con la familia y con las armas. ¿Cuánto cobrarías por cada acólito de nivel 3? Preguntó el otro anciano noble, sabiendo que alguien así, armado con el equipo de esta familia, podría protegerlos. Rory fue directo al grano. 20 monedas de oro al mes. Si sus excelencias contratan a tres hombres cada uno y pagan por sus servicios por adelantado durante un año, podemos reducir la cantidad a 600 monedas de oro. Los dos nobles se miraron, porque no era una suma pequeña para desperdiciarla casualmente. Sin embargo, si la familia Mazzanti cumplía la promesa de Rory, entonces estos dos podrían tener tres individuos en sus familias, cada uno con más potencia de fuego que la que tenían actualmente sus familias, incluso teniendo en cuenta a todos los miembros. Ese fue un aumento significativo en el poder para lograrlo tan fácilmente. Esa podría ser la manera de que mi familia obtenga el título de vizconde, pensó uno de ellos. Luego añadió Rory. Por más que mi familia está creciendo, déjame decirte que no tenemos muchos hombres de nivel 3 a nuestra disposición. Tendremos más personas en el futuro, pero en este momento sólo tenemos 10 mercenarios con las características que deseas. Si sólo hubiera 10 personas y quisieran 6 en total, entonces la demanda de estos hombres pronto podría ser mayor que la oferta, lo que inevitablemente aumentaría el costo de tal trato. Si ese es el caso, mientras la familia Mazzanti aprovechó la crisis para fabricar monedas y aumentar su influencia entre la nobleza local, Ebe sabía exactamente lo que Shelby había hecho la noche anterior. Después de acudir a la mujer con Nina para darle el pésame, no perdió la oportunidad de tocar a Shelby e interrogar a la mujer. «¿Anoche aprovechaste bien tu tiempo de estudio con Nina, eh?» Preguntó Ebe mientras pretendía abrazar a Shelby en la habitación del hotel donde estaban la mujer y Levi. Shelby no lo ocultó. «¿Me estás juzgando por esto?» «¿No sabes por lo que he pasado por culpa de ellos, Ebe?» «No tienes que darme explicaciones, Shelby. Incluso si no sé por lo que has pasado, sé de lo que las personas, especialmente las nobles, son capaces de hacer. Sólo espero que no abuses de tu posición actual. Recuerda quién te puso donde estás». Ebe le recordó. «Lo sé. Le estoy agradecido. Haré todo lo posible para controlar una familia con el título de Vizconde y ayudarlo en el futuro». Shelby pensó en Vicente y sus objetivos para la familia Estaples. «¿Podrás conseguir ese título después de todo lo que ha pasado?» Ebe sintió que ahora sería imposible. Pero ella no conocía el reino tanto como Shelby. La mujer de cabello naranja sonrió sutilmente. Antes, el rey podría haber designado a un noble de fuera de Milfay para el puesto que dejó vacante el Vizconde Simmons. Pero ahora que esto ha sucedido, seguramente elegirá a un noble local. Eso es porque los poderes locales están asustados y enojados. Él necesita hacer algo para controlar los ánimos locales y aliviar las tensiones en la ciudad. ¿Qué mejor manera de hacerlo que promocionar a un noble? El nombramiento de un nuevo noble local, el ascenso de otro y la llegada de un nuevo comandante a la ciudad traerán cierto alivio. Ahora que mi familia ha sufrido esta tragedia, sólo tengo un par de competidores. Aún así, si me prestas algunos de tus hombres, puedo cambiar rápidamente mi situación y hacer que mi familia sea elegible para el puesto de Vizconde. Al rey realmente no le importan los nombres y orígenes de sus vasallos. Mientras pueda probar mi capacidad para trabajar, nadie me causará ningún problema porque muchos miembros de mi familia han muerto recientemente. Veremos qué podemos hacer al respecto, comentó Eve mientras Nina y Molly estaban junto a Levi. Si bien las noticias desde el interior de Milfall fueron terribles, las noticias de la provincia fueron aún peores. Sólo unos días después de la fuga de varios reclusos poderosos del centro correccional de Lombay, el primero de los tres magos de alto nivel exitosos fue encontrado asesinado. En concreto, un viejo rival de Snow Cloud que había facilitado su captura fue encontrado muerto esta mañana. Gran parte de la provincia ya estaba asustada por su fuga. Pero ahora, con la noticia de que había comenzado a mostrar sus feroces garras, temores aún más extremos se estaban extendiendo por todo el territorio. Incluso en Milfall, donde algo terrible había sucedido la noche anterior, los soldados no pudieron evitar estar más preocupados por los acontecimientos que rodearon la reciente fuga que por la muerte del varón Estaples. En el cuartel general del ejército local, los soldados de la capital prácticamente estaban desconcertados por la situación actual, con tantos problemas complejos que resolver que no sabían qué hacer. Uno de los hombres a cargo de la delicada situación local sugirió a su superior en la sala de mando del cuartel general del ejército en Milfall. Comandante, dejemos de lado los casos de las familias Estaples y Simons. No hay pistas concluyentes en ninguno de los casos y debemos centrarnos en otros asuntos más importantes ahora. Además, el nombramiento de nuevos nobles y el ascenso de otros podrían traer algo de paz a la ciudad y facilitar nuestra misión. Pero eso no sucederá hasta que terminemos nuestro trabajo, ¿cómo podemos terminar el caso? No tenemos absolutamente nada. Su majestad no aceptará eso. Dijo uno de los hombres de este grupo de soldados de la capital. Digamos que los dos incidentes están relacionados. Estas dos familias estuvieron comprometidas hasta hace poco, por lo que es plausible decir que el mismo enemigo o problema causó su caída. Dado el momento de todo esto, no es imposible vincularlo con las actividades criminales de los sin rostro en Irón Cresto incluso el escape del centro correccional de Lombay. Dijo alguien, adivinando completamente lo que había pasado aunque no sabía que tenía razón y no tenía pruebas. Eso se puede aceptar. No es mala idea culpar a los sin rostro. La congregación del Apocalipsis ya está persiguiendo a sus miembros. No sufriremos ninguna represalia por agregarlo a la lista de crímenes de ese grupo. Otro soldado estuvo de acuerdo. ¿Qué pasa con la familia Matsanti? El capitán que antes estaba a cargo de este puesto tenía muchas sospechas sobre él. Preguntó el líder del escuadrón. Tenía mucha experiencia y cuando tenía un sentimiento sobre algo, normalmente tenía razón y sería un error ignorarlo. Sabiendo que Nova tenía ese sentimiento sobre la familia Matsanti, quiso explorar todas las posibilidades antes de desestimar el caso. La familia Matsanti no parece estar involucrada en nada demasiado turbio. Últimamente han estado trabajando duro para aprovechar las oportunidades locales. Dudo que tengan tiempo para involucrarse en asuntos tan delicados. Dijo el soldado encargado de investigar a esta familia en tono confiado. Si están involucrados en algo, son muy buenos ocultando sus movimientos y también estúpidos. En su situación, no necesitan moverse mucho para crecer. Simplemente continúan haciendo su trabajo localmente. ¿Y por qué la familia debería involucrarse en el derrocamiento de poderes nobles? No sacarían absolutamente nada de ello. De hecho, los nobles suelen ser amigos de gente como César Matsanti. De hecho, esto era cierto. Los nobles y los criminales solían ser dos caras de la misma moneda, y uno podía beneficiar enormemente al otro. Podría haber razones para que esa relación salga muy mal. Aún así, rara vez sucedió porque podría ser peligroso para ambas partes actuar de una manera tan extrema. El líder del grupo estuvo de acuerdo y no dijo nada en contra de las palabras del soldado. ¿Se equivocó? Miró por la ventana de esta sala de mando, más inclinado a hacer lo que sus hombres tenían en mente. Lo siento, Capitán Vine. Pareces una mujer justa que intenta respetar las leyes del rey. Desafortunadamente, la justicia no siempre funciona. Sin pruebas concretas, no podemos hacer nada contra esta persona, incluso si es extraña, pensó para sí mismo. Muy bien. Mientras ese soldado decidía qué hacer con la muerte de los familiares de los nobles y de dos nobles, pasaron las horas. La última hora de la tarde de aquel día convulso, una mujer de cabello negro y una máscara en el rostro llegó al pueblo, acompañada por un hombre rubio enmascarado. Después de un largo viaje y escape, viajando a la velocidad máxima que podían viajar los magos de nivel medio y deteniéndose ocasionalmente para esconderse, Sara y Nico llegaron a su destino. Suspiro, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que puse un pie en una ciudad? Nico murmuró al ver a la gente ocuparse de sus asuntos mientras él y Sara caminaban hacia la finca Matsanti. Sara escuchó esto y suspiró, habiendo escuchado toda la historia de Nico durante los últimos días. Era imposible viajar con otras personas durante días y no escuchar algo de su historia. Esto fue especialmente cierto para las víctimas, personas que habían sufrido cosas que no deberían haber sufrido y que a menudo necesitaban hablar con alguien sobre sus tragedias. Sara no había preguntado. Pero Nico le había contado su historia, revelando gradualmente lo miserable que era su situación. Embárcate en una odisea hasta el centro en Zeuro L Beta N. Había escuchado historias similares antes, pero aún así le resultaban desgarradoras. Este es un nuevo comienzo para ti. Disfrútalo. Muchos otros mueren sin una segunda oportunidad. Dijo cuando estaban frente a la casa de la familia Matsanti. Los hombres de Vicente en la zona reconocieron el aura de la mujer, al ver que ella había regresado sola a pesar de todo. Mujer, ¿dónde está mi amo? Bart abrió los ojos y miró al mago de nivel medio, abriendo la boca por primera vez en días. Mientras que los acólitos de los alrededores sólo podían entender el rugido de una bestia, Sara entendió perfectamente las palabras del basilisco. Él y yo nos separamos en nuestro viaje. No sé dónde está. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Bart sintió que ella no estaba mintiendo, pero quería saber más. Prometí traer a esta persona aquí. Cumpliré mi promesa. Ella huele como mi amo, cuando Sara respondió, Bart notó que el olor provenía de algo en el útero de la mujer, cerró los ojos de nuevo, no queriendo interferir en los asuntos de estos extraños humanos. Por mucho que Vicente fuera su maestro, no podía entender la situación actual lo suficiente como para interferir. Pensé que eran enemigos, ¿por qué se apareó con ella? Se preguntó la bestia, con una expresión de duda en su rostro. Los demás hombres de la familia Matsanti quedaron sorprendidos por el regreso de Sara, pero luego de que el aura de Bart se debilitó, no se lo pusieron difícil y le permitieron entrar. Incluso sin entender a esa bestia, era obvio que le había permitido entrar a Sara. Tan pronto como entró al lugar, ella y Nico se quitaron las máscaras justo antes de que Rory se detuviera frente a ellos con varias preguntas en mente. Pero cuando vio al hombre rubio de mediana edad parado junto a Sara, el joven pelirrojo no pudo evitar dejar de lado algunas de sus preguntas y exclamar. Señor Nico hostella. Rory ya conocía la apariencia de Nico por ave, por supuesto. Nico miró el rostro del joven, tratando de entender quién era y si lo había conocido antes. Joven, ¿me conoces de alguna parte? Señor hostella, no nos conocemos. Pero soy amigo de su hija, Eve. Mi amiga y líder familiar lo rescató en su nombre. Ella es parte de nuestro grupo. Los ojos de Nico se iluminaron cuando escuchó sobre Eve, de quien no había oído hablar durante años. ¿Víspera? Si quieres volver a verla ahora, déjame preparar todo. Solo asegúrate de darte una buena ducha y cambiarte de ropa. Te llevaré con ella tan pronto como estés lista. Rory sonrió, sintiéndose muy bien por haber reunido a estos dos miembros de la familia. Nico aceptó rápidamente la oferta de Rory y pronto, uno de los soldados de la familia Mazzanti lo llevaba a limpiarse y cambiarse. Mientras tanto, Rory miró a los ojos oscuros de Sara y preguntó lo obvio. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Sara se había ido como rehén, para escapar cuando tuviera la oportunidad o morir cuando perdiera su valor. ¿Por qué seguía viva? Sara entendió perfectamente el pensamiento de los hombres de la familia Mazzanti mirándola de forma extraña en el vestíbulo de aquella mansión. Ella se rió amargamente y dijo. César te contará lo que pasó cuando regrese. Pero en resumen, después de todo nuestro viaje, hicimos un trato de que no lo traicionaría a cambio de mi libertad. Lo ayudé en el centro correccional de Lombay y traje a ese hombre sano y salvo aquí. Ahora soy libre de ir y venir cuando quiera. Entonces, ¿qué sigues haciendo aquí? Rory no lo dudaba porque no creía que Vicente dejaría escapar a esta mujer. Además, no había ninguna razón para que ella trajera a Nico a este lugar a menos que realmente hubiera un acuerdo entre ella y vice. Sara miró en dirección a la sala de entrenamiento y comenzó a caminar hacia las escaleras. No tengo a dónde ir después de que César destruyó a los sin rostro. Incluso si no participara en la batalla ese día, los miembros de la congregación de las revelaciones me perseguirían. Prefiero quedarme contigo por ahora. Eso no será un problema, ¿verdad? La ayuda de un mago de nivel medio debería ser de algún valor para tu grupo. Dijo, provocando que varios hombres hicieran expresiones de sorpresa. ¿Quieres unirte a nosotros? Rory se sorprendió, no esperaba que un antiguo enemigo al que habían dañado gravemente se uniera a su grupo. ¿Hablas en serio? No tengo elección. Entre ustedes, al menos podré esconderme y tener recursos, pero no crea que sólo tengo fuerzas para ofrecer, diputado. Llevo mucho tiempo en lo sin rostro. ¿Puedo ayudar a su grupo a expandir sus operaciones? Ironcrest. Dijo mientras se detenía frente a las escaleras y miraba hacia atrás con una sonrisa maliciosa. Los ojos de Rory se entrecerraron. Eso realmente tiene valor. Un mago de nivel medio e información sobre el área de Ironcrest, sus negocios y personas influyentes, puedes quedarte entre nosotros por ahora. Rory decidió. Pero no tientes a la suerte, Sara. Sigue la línea hasta que nuestro don regrese. Él determinará tu posición en el futuro. No te preocupes. No tengo intención de irme ni interferir en tus asuntos. Luego de la breve conversación de Rory y Sara, Nico regresó a la entrada de la finca Matsanti, ya muy bien vestido y listo para volver a ver a su hija menor después de años de no verla. La última vez que Nico vio a Eve, ella era más pequeña que Nina. Pero ahora era una mujer adulta, de dieciséis años. Al pensar en esto, Nico sintió que su corazón se aceleraba y el sudor se le acumulaba en las manos. «Señor usted, por favor venga conmigo. Lo llevaré a donde pueda ver a su hija». Dijo Rory mientras salía de la finca Matsanti junto a Nico, ambos con máscaras en la cara. Bueno. Mientras caminaban hacia su destino, Rory explicó brevemente la situación local para que el hombre entendiera lo que podía hacer en Milfail. A partir de hoy, el señor usted ya será miembro de la familia Matsanti. Pronto entenderás quiénes somos, pero serás responsable de trabajos más burocráticos, como un mayordomo. El reino te quiere, por lo que no podrás mostrar tu rostro públicamente. Pero como miembro de la familia Matsanti, tampoco deberías revelar tu verdadera identidad. Todos usamos esas máscaras cuando salimos de nuestra sede. «Hacemos esto para proteger nuestras identidades reales», dijo Rory, señalando la máscara en su rostro con el dedo. «Ya veo. Supongo que tienes que lidiar con cosas prohibidas». Nico adivinó. «Sí, es por eso que no hablamos de nuestros asuntos con nadie que no sea parte de nuestro grupo o nuestro negocio». Rory asintió con la cabeza. «En cuanto a tu hija, Eve no es miembro de la familia Matsanti. Ella es la niñera de la familia Fuller, una familia que son amigos y muy cercanos a nosotros, no entró en detalles innecesarios». Bien. A Nico le gustó lo que escuchó, ya imaginaba que había peligros asociados con la familia Matsanti y que Eve estaría mejor fuera del grupo del que formaría parte de ahora en adelante. Puedes verla cuando quieras, pero siempre debes tener cuidado. Evita estar en público con ella, incluso si llevas puesta tu máscara. Además, no hables con nadie sobre tu relación con ella. Excepto conmigo y unos cinco más, nadie más sabe de ti. Bueno. Al llegar a la finca Fuller, Rory se detuvo y miró al hombre. Bueno, eso es todo. Creo que entiendes lo delicada que es la situación para todos nosotros. En caso de duda, trata de actuar de una manera que proteja a tu hija. Eso será suficiente. Ahora vete. Estoy seguro de que lo harás. Espero volver a verla. Gracias, diputado. Nico Ostelle nunca olvidará lo que hizo. Estoy dispuesto a servirle para siempre. Nico inclinó la cabeza en agradecimiento. HMM, bienvenido a la familia. Con esas palabras, Rory vio a Nico entrar a la residencia Fuller, donde este hombre pronto se reuniría con Eve después de todo el sufrimiento de su familia Ostelle. La madre de Eve aún estaba desaparecida, pero después del rescate de Nico, la mujer rubia tuvo más confianza en que algún día volvería a tener a toda su familia unida. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Cuando Eve y Nico se reunieron, derramando galones de lágrimas y pronto comenzaron a hablar sobre las cosas que habían sucedido desde la última vez que se vieron, un hombre con una sudadera con capucha y un gorro llegó a Milfail. Al ingresar a esta ciudad por primera vez, esta persona había ocultado su cultivo mágico mientras caminaba entre las sombras, ocultándose de miradas indiscretas. Detrás de la oscuridad de su rostro había una expresión de odio, una mirada llena de resentimiento, la mirada de alguien que lo había perdido todo y ahora quería venganza. César. ¿Entonces esta es tu ciudad? Este hombre, que había llegado al final de la tercera etapa de cultivo mágico, pensó mientras miraba a Milfail desde los tejados de una finca. Pronto te devolveré todo lo que me diste, bastardo. No te sorprendas si tus hombres caen en mis manos uno por uno. Apretó los puños cuando una sonrisa malvada apareció en su rostro. Cuando menos lo esperes, nos volveremos a encontrar. Un trueno sonó en los alrededores, marcando el comienzo de una tormenta local cuando esa persona desapareció del techo. Era tarde en Milfail y el día era hermoso, con un clima ideal para tomarse un día libre y pasear por el bosque, ir al lago o simplemente vivir el momento. La ciudad estaba tranquila, con algunos sujetos merodeando por los bares y lugares de reunión como de costumbre, pero sin mucha preocupación por los incidentes que pudieran ocurrir en la ciudad. Aunque poderosos criminales habían escapado de prisión no lejos de la ciudad, las fuerzas reales estaban bien posicionadas y la mayoría de la población tenía fe en la eficacia del ejército. Tarde o temprano, los fugitivos serían capturados y, dada la poca importancia que tenía Milfail, incluso si permanecían libres durante mucho tiempo, era poco probable que la situación local se viera muy afectada. En medio de todo esto, la población seguía ocupándose de sus pequeños problemas diarios mientras los numerosos soldados de la ciudad se dedicaban a patrullar las calles y ocuparse de la gente que iba y venía de la zona. En medio de una de las estaciones de clasificación en una de las entradas a la ciudad, llegó sólo un joven de cabello negro, una extraña gema mágica y muy bien vestido. «¿Nombre?» preguntó un soldado. «Vicente Fuller». El joven respondió con una sonrisa. Finalmente estaba de regreso en Milfail después de días de viajar entre el bosque Wolfrior y su ciudad. Le había llevado más tiempo del que había planeado llegar hasta aquí. Pero había dos buenas razones para ello. Uno fue su avance, algo que había sucedido el día anterior cuando solidificó su cultivo mágico en el nivel medio de la tresra etapa. La otra razón fue un grupo de soldados en su camino, que logró evitar, prolongando así su viaje de regreso a Milfail. «¿Vicente Fuller?» El soldado frente a vice pronto encontró el registro del joven. «¿Por qué estás solo? Estabas con un grupo de hombres cuando dejaste la ciudad hace semanas». «Sí, lamentablemente tuvimos un incidente y murieron todos», dijo Vicente con un suspiro. «Afortunadamente, sobreviví para contarlo. Pero ahora tengo que entregar sus pertenencias a sus familias». Miró su anillo espacial mientras el soldado creía esta historia. «¿Alguna razón particular para ocultar tu aura?» preguntó el soldado. «Simplemente no quiero llamar la atención. En mi trabajo, es mejor parecer débil». Vicente rió sutilmente. El soldado no sospechaba de él, sabiendo que aquel joven era un comerciante, de esas personas que viajaban mucho y que, si no tenía cuidado, sufriría robos o emboscadas. «Eso tiene sentido». «Está bien, bienvenido de nuevo a Milfail». El soldado le devolvió a Vicente su placa antes de darle instrucciones. «Trata de encontrar a alguien que conozcas para que te explique la situación actual en la ciudad para no meterte en problemas. Lo haré. Gracias, capitán». Vicente recogió su identificación y se dirigió al centro de la ciudad, sintiéndose más aliviado de poder atravesar la barrera de entrada sin problemas. Estaba al tanto de las medidas que el ejército había tomado en los alrededores de las ciudades de la provincia, por lo que no se había arriesgado a regresar a la ciudad con la identidad de César. Aunque no había pruebas concretas de la conexión de César con muchos de los incidentes recientes en la provincia, Nova había levantado sospechas sobre él entre los soldados que actualmente comandaban la ciudad. En duda, prefirió operar bajo su identidad real, que le daba fácil acceso a la ciudad. «Parece que todo está en orden», suspiró mientras caminaba por las aceras locales. Ya era tan fuerte y capaz que podía sentir más de un tercio de la ciudad desde donde se encontraba, suficiente para llegar a la sede de la familia Mazzanti y a la residencia Fuller. Sintiendo las auras de Nico, Rory, Sara, Bartieve, se dio cuenta de que todo había ido bien en su fuga pero también que la situación local estaba tranquila para su grupo. Las cosas parecían ir mejor de lo que había imaginado. Al palpar la bóveda de la familia Mazzanti, Vicente notó una gran cantidad de monedas de oro, lo cual fue un tanto inesperado después de varios días de viaje. Había dejado una buena cantidad de monedas antes. Pero con la inversión en mejorar la fuerza de los hombres de la familia y aumentar el número de soldados, era natural que esa cantidad disminuyera a medida que pasaban los días. Sin embargo, había más monedas en la bóveda familiar que cuando se fue. Parece que Rory ha estado haciendo buenos negocios últimamente. Sonrió, imaginando que esa era la única explicación. Con eso en mente, se detuvo en la finca Fuller, donde no dudó en entrar y saludar a sus hombres en las afueras. Cuando se encontró con Eve, la mujer rubia dejó lo que estaba haciendo y saltó hacia él, abrazándolo como si se estuviera reuniendo con un amante perdido hace mucho tiempo. Vicio. Dijo con mucha emoción en su voz, sonriendo mientras su rostro se ponía rojo y sus ojos se llenaban de lágrimas. Vicente entendió por qué y no rechazó el cariño de su amiga, devolviéndole el abrazo. Lo sé. No tienes que decir nada. Le dijo al oído, imaginando lo feliz que sería esta mujer. Sabía que estaría muy feliz de volver a ver a su padre o a su madre si estuviera en su lugar. Entonces él también estaba feliz por ella. No podía hacerse a sí mismo lo que le había hecho a Eva. Pero podría tener la alegría de ayudar a quienes lo rodean a lograr cosas que él nunca pudo. Eso fue suficiente para él. Gracias, Vicente. Salvaste la vida de mi padre cuando no era necesario. Nunca lo olvidaré. Te estaré eternamente agradecido. Dijo mientras lo olía y le gustaba aún más que antes. Vicente aceptó el cariño de Eve, sin importarle lo sexy que fuera la mujer que lo abrazaba. Todo lo que sintió en ese momento fue felicidad por ella y un sentimiento muy similar a cuando Lauren lo abrazó. Cuando Eve se alejó un poco, él le secó las lágrimas del rostro y dijo. No hablemos más de eso. No hay necesidad de agradecerme. O mejor dicho, guarda tus palabras para cuando traiga a tu madre de regreso. No puedo garantizar que viviréis en familia después de eso o que todo será perfecto. Pero haré todo lo que pueda para devolverle su libertad. Ñeuro L, Beta 1N fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Bueno. Ella le sonrió, sin darle las gracias ni expresar su miedo por el regreso de su madre. De todos modos, felicidades por tu ascenso al nivel 3. Serás mago en menos tiempo de lo que pensaba. Vicente le sonrió al sentir el nivel en el que se encontraba. Eve no se tomó en serio estas palabras porque sabía que le resultaría difícil alcanzar tal nivel con su poco talento. Pero estaba feliz porque sabía que él le daría todo el apoyo que necesitaba, incluso si fallaba repetidamente. Yo soy quien te felicito. Conseguiste tu tercer pentagrama, ¿verdad? ¿Cómo estuvo tu caza? Preguntó Eva. Él sonrió antes de sentarse a hablar con ella. Preocupado, diría yo, después de un tiempo a solas con Eve, Vicente le contó lo que tenía que decir sobre su viaje, contándole los nuevos problemas que podrían tener después de sus semanas fuera. Por otro lado, ella le contó sobre los eventos locales, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la fuga de Snowclaw y la caída de la facción de Facelesones. En otras palabras, todos los eventos locales durante su ausencia giraron en torno a él. Embárcate en una odisea hasta el centro en Ceuro L. Beta N. Si hubiera sido posible sacar a Vicente de la realidad durante esos días, entonces Milfalla habría tenido completa paz durante ese periodo. Pero eso no fue posible y prácticamente todos los asuntos locales lo involucraban. Entonces los soldados de la capital están más perdidos de lo que pensaba y Vicente se sintió aliviado porque lo que más le preocupaba eran los problemas con las fuerzas reales. Con Laila y Jasmine trabajando para él en el templo local, sabía que las posibilidades de tener problemas con la congregación de las revelaciones eran escasas. El problema era el ejército. Pero parecía que los soldados estaban en tantos problemas que inconscientemente lo estaban ayudando completando investigaciones que podrían dañarlo incluso sin respuestas definitivas. En cuanto a la situación creada por Shelby, a Vicente no le sorprendió. No había esperado que su aliado matara a tantos miembros de su propia familia, pero sí esperaba que ella actuara para tomar el control de House Stables de Milfall. Eve no estuvo de acuerdo con Vicente y preguntó. ¿Es eso lo que más te preocupa? ¿No estás enojado por lo que hizo Shelby? Shelby nos usó, lo cual no es agradable. Pero desde el principio, nuestra relación se basó en los beneficios que podíamos darnos mutuamente. Así que no me molesta. No hay manera de que ese incidente pudiera habernos lastimado. De hecho, yo creo que nos ayudó más de lo que crees, Eve. Dijo pensativamente. ¿De qué estás hablando? ¿No es bueno que se llame la atención sobre otras cosas en lugar de que los poderes locales nos vigilen? Oh. ¿Crees que esto nos ha quitado el foco de fuerzas poderosas? Consideró la posibilidad. Sí, posiblemente. No todos, pero sí los suficientes para aliviar nuestra situación. En cualquier caso, es lo mejor. Ahora tenemos una familia aristocrática confiable con la que lidiar. Vicente sonrió porque, con Shelby, podía hacer tratos que no eran posibles con otros nobles. Entiendo, seguro, murmuró Eve mientras suspiraba. Simplemente lo siento por el niño. ¿Qué pasará cuando crezca? Preguntó por Levi, el hermano menor y el único superviviente de esa familia además de Shelby. Dijo Vicente. Ella hará algo para socavarlo y continuar controlando a la familia. Probablemente conseguirá que su hermano embarace a alguien en quien ella confía. Cuando nazca el niño, se deshará de Levi o lo incapacitará permanentemente, 11, 39. Eso fue cruel, pero era lo único que Shelby podía hacer para mantenerse en el poder en la familia Estaples. Las mujeres no podían heredar familias en el reino de Seidel, por lo que Levi naturalmente sufriría las consecuencias de ser el único hijo varón sobreviviente en esa casa. Esto está tan mal, aunque ella es nuestra aliada, creo que debería caer de su posición. Eve le comentó a Vicente que no le gustaban los métodos que Shelby probablemente usaría en el futuro. Todavía no. Ahora tiene la oportunidad de obtener el título de Vizconde. Es crucial para nosotros que lo consiga. Comentó Vicente. Pero no nos apresuremos a juzgarla. El tiempo puede sorprendernos, Eve. Démosle una oportunidad. Después de todo, Shelby ama a los niños. Tal vez no sea tan cruel como creo. Eso espero. ¿Qué pasa con Jasmine y Laila? ¿Has tenido noticias de ellas? Pregunto. Eva le respondió. Sí, ambos regresaron a la ciudad hace unos días. Jasmine ha estado en el templo local desde su regreso. Está recluida para avanzar a la tercera etapa. En cuanto a Laila, se fue hace una semana para cazar su tercer pentagrama. No debería saber nada de ella hasta fin de mes. ¿Qué pasa con Kasei? No hemos sabido nada de él. Todavía está persiguiendo su pentagrama. Vicente entrecerró los ojos. La búsqueda de pentagramas realmente podría llevar un tiempo. Pero Kasei había estado fuera de Milfay desde la última subasta. El propio vice siguió adelante, rescató a Jasmine, escapó del centro correccional de Lombay e incluso obtuvo su tercer pentagrama mientras tanto. Pero el hombre seguía desaparecido y no había noticias. Esto es extraño. Quiero que la familia preste atención a su situación. Si no se comunica con nosotros hasta dentro de un mes, asumiremos que algo ha pasado. Dijo un poco preocupado. Está bien. Le avisaré a la familia, se levantó de donde estaba, pero en medio de eso, recordó algo. Oh, casi lo olvido. Benson King se fue de la ciudad en tu ausencia. Parecía haber un problema con uno de sus estudiantes, y se fue a Saltstar City. Me dejó las llaves de su casa antes de irse de la ciudad. Me dijo que te los entregue. Le entregó a Vicente un juego de llaves. Según él, todo está listo para que continúes con el proyecto de la armadura. Dijo que no lo esperemos porque podría retrasarse en su viaje. Vicente tomó las llaves del inmueble con expresión extraña. ¿Un problema con un estudiante? ¿Qué podría ser? Benson no era el tipo de persona que deja su propiedad casualmente. Para que algo lo hiciera abandonar Millfall, tenía que ser un problema de proporciones colosales. Lo comprobaré en la asociación en los próximos días, pensó mientras metía el manojo de llaves en su anillo espacial. Una vez decidido esto, pronto regresaría a la finca Matsanti con la identidad de César sin llamar la atención innecesaria en la ciudad. Vicente, felicidades por tu avance. Dijo Rory mientras estaba cara a cara con su amigo, sintiendo el cultivo de mago de nivel medio de este tipo junto con varios hombres de la familia Matsanti. Además de Rory, había más de treinta hombres arrodillados alrededor del vestíbulo de entrada de la mansión Matsanti, todos sintiendo un gran asombro al ver y sentir el poder de los tres pentagramas de su líder. Los hombres más nuevos temblaban de emoción, incapaces de creer el ridículo conjunto de pentagramas de Vicente. Vicente dejó de mostrar sus poderes a sus hombres y sonrió mientras miraba al más fuerte bajo su mando. Esto es sólo el comienzo, amigos míos. Ahora que Millfall está bajo nuestro control, elevaremos nuestro nivel avanzando por la provincia. Por ahora somos pocos y débiles. Pero en uno o dos años muchas cosas cambiarán. Algunos de ustedes eran simplemente aprendices hace unos meses, pero ahora son acólitos de nivel 2, 3 y 4. Si continúas trabajando duro, no será imposible llegar a la tercera etapa. En el futuro, comandarás tus propias tropas. Los ojos de esos hombres se iluminaron ante la idea, sintiéndose más seguros y preparados. Vicente miró a Rory y dijo. El próximo mago de la familia serás tú. Esfuérzate por elevar tu nivel de ahora en adelante. Conmigo en la ciudad y nuestra paz actual, esta será tu oportunidad. No me quedaré atrás por mucho más tiempo. Rory sonrió mientras estrechaba la mano de su amigo. Después de hablar con sus hombres, Vicente se reunió con Sarah Mercer, quien notó su regreso y rápidamente entró en la oficina de Gonmachanti. ¿Todavía estás aquí, eh? No esperaba volver a verte. Comentó Vicente mientras se quitaba la máscara y miraba a Sarah con interés. Ella le sonrió, curiosa por saber cómo le había ido solo en el bosque Wolfrior. ¿Realmente no me esperabas? Después de nuestro día, pensé que querrías verme de nuevo. Ella murmuró. Pero tal vez tu viaje en el bosque Wolfrior te haya cambiado, en cierto modo, sí, dijo Vicente, aunque no de la manera que Sarah había imaginado. Pero todavía estoy interesado en ti. Creo que puedo usarte de una manera que sea placentera para ambos, oh. Entonces te abriré las puertas de mi grupo. Un mago de nivel medio como tú puede contribuir al crecimiento de la familia Mazzanti. Ella sonrió. Estoy listo para servirle, y lo harás. Quiero que empieces a trabajar con Rory y el resto de la familia. Todavía hay cosas que mi grupo debe hacer para tener control absoluto sobre mi L'File. Pero quiero que empieces a preparar a mi grupo para el día en que ampliar nuestro territorio. Estarás a cargo de explorar las siguientes ciudades en las que ingresamos y asegurarte de que tengamos éxito. Tus recompensas no serán pequeñas, así que trabaja duro. Yo puedo hacer eso. Ella se puso de pie y fue a su lado. ¿Empiezo o tal vez te gustaría que hiciera algo más? Al verla morderse los labios, Vicente cerró los ojos y sonrió, sintiendo una sensación diferente a la que tenía con Nova. A Sara le gustaba jugar y sabía cómo provocar al sexo opuesto. No fue fácil para él ignorar su tensión con ella, especialmente considerando sus frustraciones actuales. ¿Has cerrado la puerta? Preguntó mientras usaba una de sus manos para llevarla a su regazo. No. Dijo en voz baja, haciendo que se le pusiera la piel de gallina. Vicente movió una de sus manos y luego la cerradura hizo clic. No tenemos mucho tiempo, pero te daré tu regalo de bienvenida. Él se rió mientras abría los ojos, luego la besó fervientemente, volviendo a lo que habían hecho en la prisión provincial. Cuarenta minutos después, Vicente y Sara terminaron sus asuntos y se separaron para atender sus propios asuntos. Ella se quedó en la finca Matsanti para comenzar el trabajo que Vicente le había asignado mientras él se dirigía al cementerio local para el funeral de la familia Estaples. Ya sabía sobre el evento programado para esa misma noche, por lo que tenía prisa por aclarar las cosas con Sara. Después de cambiar de identidad, fue a la tumba y pronto se encontró con varios nobles y figuras locales importantes. Señorita Estaples, lamento su pérdida. Pero debe ser fuerte ahora. Ese niño la necesitará mucho. Vicente dijo mientras se paraba frente a Shelby. Al escuchar esto, la mujer dio un paso adelante con un pañuelo en la mano, secándose las lágrimas de los ojos. «Gracias Vicente. Gente como tú es todo lo que tengo ahora». Dijo en un tono que hacía difícil dudar de sus sentimientos mientras lo abrazaba lentamente. «Eres muy buena en lo que haces», dijo solo para que ella lo escuchara, sin poder dejar de elogiar su nivel de desempeño. Dijo Shelby. «Tengo que ser sincero. Hay gente que sospecha de mí. ¿No te meterás en problemas abrazándome así? La gente ya nos está mirando de forma extraña». Murmuró Vicente al notar esto con su aura, con los ojos cerrados. «¿Qué problema podría haber? A lo sumo, pensarán que tú y yo tenemos una relación sentimental. Pero ahora que no tengo a nadie que me obligue a casarme, eso no es un problema. Puedo estar con quien quiera». Dijo ella, tratando de no sonreírle. «Si quiero, puedo ser tu novia ahora, eso no sería difícil de creer», murmuró Vicente en broma. «Nuestra relación ya parece extraña para mucha gente». Ella soltó una pequeña risa que solo él escuchó y luego cambió de tema. Dejemos de lado nuestras citas por ahora. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Exitoso? ¿Hubo algún problema del que debamos estar conscientes? Yo diría que mi desempeño fue aproximadamente 80% perfecto. ¿Y el otro 20%? Ella se preocupó mientras apartaba su rostro del de él, un poco preocupada. Tuve que mostrar mi rostro y mi aura a un soberano antes de entrar en la prisión provincial. Si me vuelve a ver, inmediatamente se dará cuenta de quién soy y de lo que he hecho. Trago. Eso sería terrible. Eso es terrible. ¿Cómo puedes decirme eso con tanta calma? Sintió que su corazón latía más rápido. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. «Sólo si me encuentra de nuevo. Pero ya soy un mago de nivel medio, y no quiero meterme en problemas por un tiempo, Shelby. Tal vez seré lo suficientemente fuerte para lidiar con él cuando nos volvamos a encontrar». «Espero que tengas razón. A diferencia de ti, yo no podía soportar la presión de un soberano». Dijo en un tono más serio, pero se sintió un poco aliviada al descubrir su cultivo actual. «Suspiro, pero tienes razón, no hay peligro por ahora. Hemos tenido éxito en nuestros planes y ahora es el momento de cosechar las recompensas. Comenzaré a ayudarte tan pronto como mi posición se solidifique. Lo sé». Vicente sonrió. Su acuerdo no fue sólo para su beneficio. Snowclaw no sólo era un enemigo de la facción del inframundo más grande de la provincia, lo que podría ayudar a Vicente a tener un competidor menos en el futuro, sino que Shelby también trabajaría para ayudarlo del lado de la nobleza. Había muchas cosas que sólo los nobles podían hacer o lograr en este reino. Por lo tanto, convertirse en controladora de un título de bizconde le daría varias ventajas. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Él le preguntó mientras se giraba y la miraba a los ojos nuevamente. Un mes como máximo. Algunos informantes me han dicho que los soldados que vienen de la capital ya han dejado de investigar las muertes de mis parientes y la familia Simmons. Esto significa que los enviados del rey vendrán pronto a la ciudad para nombrar un nuevo bizconde y nuevo varón. Le gustó lo que escuchó. Muy bien, esperaré por eso. Tengo algunas cosas que hacer que me mantendrán ocupada por unos días, así que usaré este tiempo sin ningún problema. Así terminó su breve reunión y Vicente pronto se unió a la gente que lloraba la pérdida de los familiares de Shelby mientras continuaba el entierro. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un mes entero desde la fuga del centro correccional de Lombay. Este mes, Vicente centró la mayor parte de su tiempo en mejorar sus habilidades de herrería, habiendo estudiado por su cuenta la teoría de tercer grado de su profesión y mejorando la armadura robótica que él y Benson habían desarrollado anteriormente. Con un nivel mucho más alto no sólo de maná sino también de comprensión, solucionó fácilmente muchos de los fallos de su armadura, llegando hace unos días a la versión 3.0, algo que cumplía perfectamente con los objetivos de Benson. Vicente utilizó la última fracción del mineral que Benson y él habían ganado en la apuesta semanas atrás y fabricó la versión final y más avanzada de la armadura robótica. Ahora tenía tres piezas de armadura, una de cada versión. Sin embargo, por falta de materiales, necesitaría más tiempo para replicar la versión 3.0. También había producido más armas de fuego para matar magos a lo largo de las semanas, sumándose al suministro cada vez mayor de su familia. Con casi 120 hombres ahora, no sólo haciendo los antiguos trabajos del grupo sino también protegiendo a los nobles, Vicente necesitaba muchas armas y municiones. Además de la familia Matsanti, estaba el Scarlet Sindicate, un grupo que cada vez mejoraba en complacer a su don. Pero muchas otras cosas sucedieron en mi fallo en la vida de personas relacionadas con Vicente durante esas semanas. Nina finalmente había tenido su último día de academia del año hace unos días y ahora estaba de vacaciones. Por otro lado, Jasmine había terminado su reclusión y avanzó a la tercera etapa. Estaba al mismo nivel que Rory, quien había aprovechado la presencia de su amigo en la ciudad para pasar todo el período recluido. Después de avanzar, fue a buscar pentagramas con Jasmine, Laila y Sara. Las dos mujeres se unieron a ellos para protegerlos. Durante este tiempo, Vicente recibió una carta de Nova y los resultados de su examen de promoción. Como era de esperar, había quedado primera entre los tres candidatos supervivientes de la búsqueda del pentagrama y había sido asignada a uno de los batallones de Salt Star City, que anteriormente había pertenecido a Arthur O'Gann. En cuanto al puesto de Millfall, había sido asignado a la mujer que había competido con ella, Eric, y el otro soldado, un viejo conocido de Nova de sus días en la academia militar. Este nuevo comandante aún no había llegado a la ciudad para hacerse cargo del puesto local. Ese evento especial tendría lugar junto con la ascensión de un nuevo vizconde y varón local, algo que sucedería en los próximos días. Por eso los soldados de la capital todavía estaban en Millfall. Pero ya habían terminado sus investigaciones y sólo esperaban la llegada de los representantes del rey y de los nobles que participarían en la ceremonia que concluiría su viaje en este pueblo. Millfall continuó con sus defensas y barreras para dificultar la entrada y salida de la gente del área, ya que los fugitivos más peligrosos del bosque Wolfrior todavía estaban sueltos. El ejército no cesó en sus esfuerzos por recapturar a estos individuos, por lo que la situación respecto a Esdifuga siguió siendo más o menos similar. Pero eso estaba por cambiar. En una ciudad al oeste de la provincia vecina al este de la provincia de Scott, había un puesto militar de tamaño similar al de la ciudad de Millfall. Aquí, los soldados se emocionaron cuando un hombre con una capucha sobre la cabeza fue conducido por un largo pasillo, acabando de entrar al puesto mientras era escoltado por soldados de la tres etapa. Traidor. Muerte al traidor. Bastardo traicionero. Escupiste en nuestro unifieme. Varias voces enojadas sonaron mientras muchos soldados hablaban entre ellos. ¿Es esta la persona que facilitó la fuga del centro correccional de Long Bay? Sí, fue capturado esta mañana mientras se movía cerca de nuestro pueblo. Afortunadamente, un grupo de soldados estaba buscando pentagramas en el área cuando vieron a alguien sospechoso, quien hubiera pensado que uno de los mayores traidores del reino caería. ¿Cómo esto? Dijo una mujer preocupada por el castigo del traidor. Mientras tanto, un soberano que Vicente ya conocía irrumpió en el lugar y rápidamente se dirigió a la habitación donde estaría retenido el hombre. Finalmente te alcancé, bastardo. Dijo Adams al ver que le quitaban la capucha del rostro a Evan, revelando el rostro asustado de este ex soldado del reino. Evan había estado huyendo durante semanas, dirigiéndose hacia la frontera del reino Seidel y su vecino occidental. Desafortunadamente para él, su viaje había terminado cuando sólo faltaba un mes para llegar a su destino. Permaneció en silencio mientras observaba la expresión de enojo en el rostro de Adams. Este coronel está en busca de pistas que al menos lo llevan hasta los responsables de la fuga de Snowclaw y los otros dos mujeres de alto nivel. Los esquizoberegns estaban persiguiendo a Snowclaw y a los otros dos. Aún así, dadas sus habilidades, no sería fácil recuperarlos. Ese no fue el caso de los otros fugitivos, por lo que Adams estaba feliz por la persona que tenía delante. Evan, has traicionado al reino de muchas maneras. Si no quieres sufrir y traer desgracias a tus seres queridos, cuenta todo lo que sabes sobre los bandidos que actuaron contra ti, Oscar y Sofía. Esta es tu última oportunidad. Para redimirte, dijo Adams y comenzó su trabajo para convencer a este hombre de que le diera información crucial sobre Vicente y Sarah. Evan realmente sabía más que los soldados del reino ya que había vivido con estas personas el tiempo suficiente para escuchar cosas extrañas, pistas desde el punto de vista del ejército. Sé cómo encontrarlos. Pero no será suficiente para que usted garantice el futuro de mis seres queridos. Quiero una sentencia más leve. De lo contrario, prefiero morir con la información en mi cabeza. Mientras tanto, en Millfall, Vicente salió de la finca de Benson al amanecer, después de haber pasado las últimas horas allí perfeccionando sus habilidades. Había pasado las últimas semanas buscando información sobre su maestro y lo que pudo haber sucedido para que abandonara la ciudad. Pero este alumno de Benson no había descubierto mucho excepto el nombre del otro alumno de su maestro, a quien el viejo herrero había dejado para ayudar en Salt Star City. Pero Vicente volvería a buscar información en la asociación porque la última vez que lo hizo, la mayoría de los hombres esenciales del puesto local estaban fuera de la ciudad para asistir al concurso anual de vieja. Esa competencia debería haber terminado el día anterior, por lo que en los próximos días, las personas que podrían saber más regresarían a la ciudad y él intentaría nuevamente encontrar una respuesta. Algo más preocupaba más a Vicente en estos momentos. «Casey, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás, hombre?» murmuró de regreso a su residencia con una expresión de preocupación en su rostro. «Explora las raíces laberínticas de esta sustancia en...» 470 La llegada del profesor Vicente no estaba tan preocupado por Benson como por Casey. Incluso después de otro mes, Casey no había enviado ninguna comunicación ni había mostrado señales positivas al grupo. Vicente ya creía que algo terrible había sucedido y su grupo había comenzado recientemente a investigar la situación de Casey. Entre sus diversas acciones, la familia Matsanti había enviado misiones de búsqueda a gremios de mercenarios en toda la provincia, ofreciendo recompensas por información sobre posibles avistamientos de Casey. Casey era una importante inversión de la familia Matsanti, pero más que eso, era alguien a quien Vic se respetaba. Si algo le hubiera pasado, había que rescatarlo, o al menos vengarse. Lamentablemente, ese no era el único problema en la mente de Vicente. Por mucho que la familia Matsanti creciera con facilidad, aumentara en número, fuerza y ganancias, recientemente habían surgido algunos dolores de cabeza. Por extraño que parezca, seis de los soldados de la familia habían muerto mientras viajaban entre Millfay y Martell y Villaje. Al principio, el grupo no prestó atención a la situación, pensando que podría tratarse de un incidente aislado. Pero después del tercer problema con los soldados entrando y saliendo de ese pueblo, Vicente y su gente se dieron cuenta del problema y se preocuparon. Alguien parecía estar apuntando a su grupo. Explora las raíces laberínticas de esta sustancia en Feuro L. Beta N. Puede que esto no parezca mucho. Después de todo, el grupo era poderoso y con sólo unos pocos de sus miembros, ahora podía actuar incluso contra los más fuertes de la provincia. Sin embargo, no era tan fácil lidiar con un enemigo que se escondía y atacaba solo a los miembros más débiles de la familia. Como esto ocurrió en ausencia de Kasey, Jasmine y Sara, personas que podrían ayudar mucho en la investigación del problema, Vicente y el resto de la familia prácticamente no pudieron llegar hasta el culpable. Suspiro, viejo Torne, ¿cuándo volverás para aconsejarme? Vicente pensó en el fantasma mientras se detenía frente a la finca Fuller. Torne seguía en estado de letargo, incapaz de hablar con Vicente. Incluso después de que el nivel del joven aumentó después de absorber su tercera esencia, la situación del viejo fantasma apenas había mejorado. Vicente no supo qué hacer y esperó la visita de Newton para ver al erudito. Eso no debería tomar mucho tiempo porque ya era hora de que este hombre llegara a Milfail. Como el enemigo no había aparecido y solo los acólitos débiles habían sido atacados, sus posibilidades de alcanzar a este molesto oponente solo no eran buenas. Era poderoso, pero mucho dependía de que el enemigo decidiera mostrarse ante él antes de que pudiera hacer algo. Con un largo suspiro, Vicente entró a su casa, donde Nina acababa de despertarse para desayunar. Hermano mayor, ¿has estado trabajando? Nina vio a Vicente y preguntó, esperando pasar otro día a su lado. Como ella estaba de vacaciones y Vicente no tenía mucho trabajo que hacer, dada la relativa paz en Milfail, había pasado parte de sus días con él, aprendiendo. Vicente no quería que Nina se involucrara en los asuntos de su familia Matsanti. Aún así, después de mucho insistir por su parte, él accedió a enseñarle algunas cosas. No era nada particularmente peligroso, pero sí cosas que podrían hacerla menos susceptible a ser manipulada por otros, menos propensa a ser engañada por personas como Shelby y más capaz de entender las opciones disponibles para ella. Estas eran habilidades básicas para alguien que vivía en esta sociedad peligrosa, algo que Vicente estaba dispuesto a enseñarle a Nina para que no se metiera en problemas. Sí, estuve en la residencia Benson King. Estoy trabajando en mis habilidades para obtener mi certificación de herrero de tercera etapa. Nina puso una sonrisa feliz en su rostro y dijo. Fantástico, hermano mayor. Cuando comenzaron a comer y a hablar sobre los temas que habían estado discutiendo durante los últimos días, uno de los guardias de la finca le informó algo a Eve. Ella sonrió cuando lo escuchó y miró a los dos, que estaban comiendo y hablando felices. Dice, tu amigo de Ironcrest acaba de llegar a la ciudad. Creo que está de camino hacia aquí ahora mismo. Mi amigo. Vicente dejó de comer mientras miraba los ojos azules de Eve. Profesor Newton. Al leer los labios de Eve, Nina inmediatamente se levantó de su silla y escuchó el nombre de un genio del que incluso los niños locales hablaban. Pero ¿cómo no hablar de Newton? Era profesor de una academia real, lugar donde querían estudiar muchos hijos de nobles y gente rica. Como la mayoría de los compañeros de Nina encajan en el perfil de estudiantes potenciales de academias reales, hablaron de muchos nombres famosos asociados con ellos. ¿Newton? El genio de Ironcrest. ¿Lo conoces, hermano mayor? Nina exclamó sorprendida. Vicente le sonrió. Sí. Le pedí a un amigo que organizara nuestra reunión, de todos modos, lo conocerás pronto. Ve y prepárate. Tienes que lucir bien para verlo. Nina acababa de despertarse y tenía el pelo y la ropa de dormir desordenados. Escuchó los consejos de su hermano y no dudó en levantarse de la mesa donde estaba comiendo para dirigirse a su habitación. Eve fue tras ella para ayudarla mientras Vicente terminaba tranquilamente su desayuno. Antes de que Eve y Nina regresaran, sonó el timbre y él fue a saludar a Newton en persona. Profesor, bienvenido a mi casa. Se encontró con el hombre de mediana edad y cabello gris con un cultivo de mago de alto nivel en su puerta. Tan pronto como vio a Vicente, Newton se interesó por este tipo con una extraña gema mágica, ya que aún no había visto lo que había detrás de la máscara de César. Tú, tu forma mágica es bastante interesante, Vicente Fuller. Comentó Newton mientras saludaba al joven Pelinegro. No es de extrañar que César quiera ayudarte. Debes tener habilidades increíbles. ¿Es eso así? Vicente se rió. Gracias por el cumplido. Ahora dime, ¿cuál es tu relación con César? Parecía muy interesado en que yo ayudara a tu hermana. ¿Puedes decirme por qué? Vicente respondió. Digamos que él y yo somos muy cercanos. Sé mucho sobre él y lo apoyo a la luz del día. Pero espero que el profesor no hable demasiado sobre él o eso con mi hermana. Por supuesto. Eso es un asunto de adultos. Newton aceptó sin más preguntas. Era un hombre que sabía cuándo impulsar el asunto y cuándo no. El joven que tenía delante era claramente poderoso e influyente. La mirada en sus ojos lo decía todo, y Newton no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con alguien que no conocía. Pronto, se sientan en una sala de estar donde pronto aparecería Nina y Eve para saludar al genio más grande de la provincia. En el momento en que vio a Nina, Newton se levantó de donde estaba y notó varios problemas que César ya había descrito en mensajes. Ya veo, no en vano estás preocupado por ella. Su situación no es buena, debo decir. Pero dame un momento, Vicente Fuller. Examinaré más de cerca la situación de tu hermana. Dijo mientras mostraba sus pentagramas mientras Nina lo miraba con un brillo en los ojos. Haga lo que tenga que hacer, profesor. Usted es nuestra última esperanza. 471 Orientación de Newton. Newton examinó rápidamente el pequeño cuerpo de Nina mientras Vicente y Eve lo observaban. Cuando terminó su evaluación médica, el hombre de Mediana era el hombre que miraba suspiró, porque el problema de Nina era realmente serio. Su hermana ha sufrido un trauma severo. Es un milagro que esté viva. Lo que sea que causó su sordera dañó una parte de su cerebro. Como resultado, casi perdió sus capacidades mentales. Desafortunadamente, parte de su nervio mágico resultó afectado. Me sorprendería que pudiera despertar sus poderes y cultivar maná. Pero si tiene una oportunidad, probablemente será gracias a la filipéndula jabura en que le diste. Eve se sorprendió al escuchar esto de Newton ya que ni ella ni Vicente le dijeron que Nina había consumido partes de esta planta medicinal. Mientras tanto, Vicente estaba muy preocupado por lo que Newton había visto en Nina. ¿No hay nada que podamos hacer? Preguntó Vicente. Newton dejó de usar sus poderes con Nina y comenzó a caminar, mirando pensativamente al suelo. No es que no haya nada que podamos hacer. El mundo mágico es infinito y está lleno de posibilidades. No me atrevería a decir la palabra imposible en el caso de tu hermana. Los magos de nivel superior, como paragón son más fuertes, podrían mirar a Nina y encontrar una solución rápida y sencilla a su problema. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre mis habilidades actuales y las de un paragón. Newton fue realista. No puedo hacer nada para mejorar su situación por mi cuenta, Vicente Fuller. Lo único que te puedo decir es que busques recursos especiales que puedan ser absorbidos por personas sin poderes. Debes concentrarte en la recuperación o mejora física. Recursos. No puedo garantizar que esto salve el futuro de tu hermana, pero ciertamente no lo obstaculizará. Y puede ser que aunque no la salve, sí le dé una mejor calidad de vida. Así que si tienes los medios, hazlo, instruyó. Vicente apretó los puños mientras miraba a Nina y luego al suelo, cerrando los ojos al sentir que tenía que convertirse en un paragón. Newton tenía mucha experiencia y rápidamente entendió lo que pasaba por la mente del pelinegro mientras miraba a Vicente. Olvídate de lo que tienes en mente. Las personas con talento amarillo no pueden llegar a la quinta etapa en el tiempo que le toma a Nina atravesar el despertar. Newton dijo seriamente. Incluso alguien con el legendario talento Violeta no se cultivaría tan rápido. ¿Violeta? Eve abrió la boca, porque en toda la historia, nadie con un talento Violeta había aparecido en este continente. De hecho, incluso el talento inferior al Violeta, el Índigo, nunca había aparecido en el Reino Polaris. Pero Newton había estudiado en profundidad los rangos de talento y tenía un modelo matemático que decía cuánto tiempo tomaría alcanzar diferentes etapas con diferentes grados de talento. Él dijo. Sí, incluso el más talentoso necesitaría más tiempo del que tiene Nina, pero en tu caso, difícilmente serás soberano cuando Nina despierte sus poderes, Vicente. No pongas todas tus esperanzas en poder influir en un paragón. No es tan fácil. Vicente frunció el ceño mientras Eve daba un paso adelante, pensando que esa persona estaba equivocada. Mierda. Dijo en un tono más alto. Vicente ya es un mago de nivel medio. ¿Cómo no va a ser soberano en cinco años? Newton miró a Vicente a los ojos y dijo. Para alcanzar la etapa de soberano, un mago debe tener una base mágica sólida que su vórtice de maná convierta en un lago de maná. Es imposible lograr tal hazaña avanzando tan rápido como lo haces. Te llevará un año convertirte en un mago de alto nivel. Pero una vez que lo hagas, verás que la brecha entre la tercera y la cuarta etapa crece exponencialmente. A menos que tu base mágica sea sólida, no podrás avanzar incluso si alcanzas la cantidad requerida de maná. Probablemente hayas utilizado varios recursos y métodos únicos para llegar a tu etapa actual, eso es impresionante, pero no puede continuar. Aún no has dañado permanentemente tu base mágica. Aún así, si no quieres verte limitado en el futuro, tendrás que tener más cuidado. Vicente permaneció en silencio mientras escuchaba todo esto, un poco escéptico ante las afirmaciones de Newton pero no completamente en duda porque este hombre frente a él realmente era un genio y había hecho todo bien hasta el momento. Vicente estaba preocupado por Nina, pero preguntó ya que Newton había empezado a hablar de él. ¿Qué sugieres que haga con mi situación? Para ayudar a Nina, necesitaba estar bien. Era tan importante para él estar bien como para Newton darle a Nina alternativas útiles. Newton suspiró mientras se sentaba frente a los tres jóvenes en la sala de estar. Deja de usar recursos accesorios para aumentar artificialmente tu fuerza. Este tipo de recursos se pueden usar ocasionalmente, pero los has estado usando en exceso desde tu despertar. Lo ideal es que dejes de usar dichos recursos hasta que te conviertas en soberano. Hasta entonces, cultiva maná usando sólo tu gema mágica. Al hacer esto todos los días, eventualmente podrás corregir las inestabilidades en tu base y no sólo convertirte en un soberano sino que también podrás usar recursos en tu cultivación nuevamente. Newton podía adivinar mucho sobre Vicente porque había estudiado el caso de este joven antes de llegar a Milfalle y analizó el cuerpo de Vice mientras lo hacía con el de Nina. Por supuesto, él no lo sabía todo. No pudo ver algunas señales en el cuerpo de Vice que tuvieran que ver con Torne. Explora las raíces laberínticas de esta sustancia en 0 l beta n. Para él, parecía que Vicente había hecho mal uso de muchos materiales de cultivo. Sin embargo, lo que vio fueron las dos veces que Torne había sacrificado su cultivo a Vicente para sanar y no tener heridas profundas en su base mágica. Pero Newton tenía razón. La base mágica de Vicente era inestable y, sin importar cómo sucediera, la única manera de avanzar para este joven era hacer lo que le sugerían. Cultiva con cuidado durante un tiempo sin el uso de medios mágicos. Puedo hacer eso, dijo Vicente, sin prisa por aumentar su nivel a pesar de su prisa por ayudar a Nina. Era importante que fuera lo más fuerte posible para ayudar a Nina y vengar a la familia. Sin embargo, ya no era débil y podía seguir creciendo rápidamente con su grupo. Incluso si tuviera que permanecer en el mismo nivel durante diez años, Vicente estaba seguro de que su influencia y alcance podrían crecer enormemente en los próximos años. Dentro de un año, probablemente podré influir en soberanos poderosos. Después de eso, con todo lo que he construido, tal vez pueda llegar a algunos paragonés pensó Vicente mientras Newton se volvía hacia Nina. Jovencita, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Newton le preguntó a Nina. Profesor Newton, me gustaría ser un erudito como usted. Sé que no podré aprender tantas profesiones como usted, pero seré muy feliz si puedo convertirme en un intelectual en un campo. Mi hermano es herrero, así que me gustaría poder ayudarlo de alguna manera, dijo, tratando de sonar más madura de lo que era. 472 Posición de Newton Después de escuchar la respuesta de Nina, Newton le sonrió, complacido de conocer a una joven tan inteligente. Eres realmente inteligente. Para convertirte en un erudito, no necesitas ser talentoso ni poderoso. Solo tienes que ser inteligente y que te guste estudiar. La profesión de erudito o teórico dependía menos del despertar, algo con lo que Nina no podía contar dadas sus circunstancias. Newton imaginó que había tomado esa decisión teniendo en cuenta sus posibilidades, algo extraordinario. No todos tenían lo necesario para hacer lo que podían. Su deseo de ayudar a su hermano también fue sorprendente porque podría brindarle oportunidades, ya que él ciertamente la ayudaría. Por muy extraordinario que fuera crecer solo, también fue difícil y no había nada de malo en aprovechar las oportunidades disponibles. Algunos jóvenes testarudos se mostrarían reacios a aprovechar las oportunidades que les brindaban sus familias, pero Nina no tenía esa personalidad y sabía elegir, a pesar de ser tan joven. Newton le hizo otra pregunta. «¿Seguirías este camino incluso si despertaras una poderosa forma mágica?» «Por supuesto». Dijo mientras se levantaba. «Ya tengo a mi hermano para protegerme y lidiar con los problemas de nuestra familia. Tratar de seguir el mismo camino que él no agregaría nada a la familia. Pero las cosas podrían ser diferentes si puedo ayudarlo con hechizos y otras cosas». Vicente y Eve escucharon las respuestas de Nina mientras la observaban, ambos sonriendo por lo decidida que estaba esta chica. A Newton le gustó lo que escuchó. «Muy bien, vine aquí para evaluarte y considerar aceptarte como mi alumno. He escuchado lo suficiente como para tomar una decisión. Nina, ¿quieres ser mi alumna? Acompañarme significa que tendrás que alejarte de tu hermano en algún momento. Pero ese es un camino que tendrás que tomar tarde o temprano». Nina abrió la boca mientras miraba a Newton en silencio, sin esperar que el genio más grande de la provincia viniera a su casa y se ofreciera a convertirse en su maestro. Le dijo Vicente. «Neutón pronto estará trabajando en la Royal Academy en Salt Star City, pero no te preocupes, Nina, nos mudaremos a esa ciudad cuando termines tu periodo en la academia local». «¿Es eso cierto? Pero el profesor Newton me esperará un año más?». Nina preguntó y miró a Vicente y Newton. Newton sonrió al ver que ella no quería irse. «No te preocupes. Cuando vayas a Salt Star City, comenzaremos nuestro viaje como maestra y estudiante, Nina. Sin embargo, a partir de ese momento, no podrás regresar. Así que asegúrate de tu decisión al entonces, piénsalo y habla con tu hermano». «Está bien, profes, maestro». Nina dijo con una gran sonrisa mientras Vicente y Eve sonreían. La situación de Nina seguía siendo preocupante, pero al menos podía vivir la vida cotidiana y seguir aprendiendo de los mejores profesionales de la provincia. Obviamente querían lo mejor para ella, pero estaban dispuestos a darle una buena vida incluso siendo un mortal incapaz de cultivar maná. Después de hablar un rato con Nina, Newton siguió a Vicente hasta la oficina del joven, dejándolos a los dos atrás. «Profesor, tengo una pregunta que me gustaría saber si puede responderla», dijo Vicente mientras se sentaba en su despacho y pensaba en torne. «Hay muchas cosas que aún no sé, pero por favor dime qué tienes en mente». Newton tenía curiosidad. «Se trata de contratos de esclavitud con fantasmas. Específicamente, cómo se ayuda a un fantasma a recuperarse después de una larga experiencia». Vicente fue directo al grano. «¿Fantasmas? Déjame ver si entiendo tu pregunta. ¿Quieres saber cómo restaurar un fantasma que está conectado a un maestro?» Preguntó Newton. «Sí. Recientemente me encontré con esta situación mientras viajaba. Estaba luchando contra un hombre que tenía un fantasma como esclavo. En medio de la batalla, él y el fantasma fusionan sus poderes y se vuelven mucho más fuertes. Pero poco después, los efectos el sentimiento de esta unión se desvaneció y pude sentir que el fantasma desaparecía. Esta creación está firmemente arraigada en lo más profundo de Enfeuro L. Beta N. Desafortunadamente, no pude eliminar a los dos, así que ahora me preocupa que el fantasma se recupere y que ese tipo venga tras de mí. Oh!» Newton no dudaba de Vicente, habiendo escuchado y estudiado situaciones como la que describió el joven. Él dijo. «Rara vez se presencia algo así. Tuviste suerte de escapar. Pero no te preocupes. Lo que acabaste de escribir tiene un hombre». Se llama realización primaria. La realización primaria es muy dura para ambos lados, pero especialmente para el esclavo. No sólo eso, sino que cuando sientes que el lado del esclavo desaparece, significa que ha renunciado a una parte de sí mismo para ayudar al amo. En este caso, el maestro debería estar bien después de descansar un poco, pero el fantasma estará en un estado especial que no cambiará fácilmente. Excepto por algunos recursos muy raros, sólo la ascensión del maestro puede ayudarlo de alguna manera. Así que esta persona difícilmente podrá volver a utilizar la realización primaria en poco tiempo. Es así. Entonces me siento aliviado. Vicente sonrió, pero eso sólo le preocupó. Él y Torne tenían planes de perseguir la orden Cataclism, pero ahora eso tendría que posponerse. ¿Cómo no podría volver a utilizar recursos mágicos hasta que solidificara su base? Sólo avanzar a la cuarta etapa podría ayudarlo a recuperar a Torne en lo más mínimo. No te preocupes por eso. ¿Pero qué pasa con César? ¿Has tenido noticias suyas? Me gustaría conocerlo y ver cómo le va. Newton comentó. Ese era su principal interés al venir a Milfail. Vicente sonrió y dijo. Deberías encontrar a la familia Machanti. Ellos podrán decirte cuándo podrás verlo. Pero puedo decirte que tuvo éxito en su caza. ¿Es eso así? Un brillo apareció en los ojos de Newton. Había sondeado el cuerpo de Vicente y sintió la base mágica del joven. Pero como este joven ocultaba gran parte de su poder, Newton sólo podía ver lo más obvio. La base y la densidad emanada de joven. Pero en cuanto al aura especial de la forma mágica o los pentagramas de Vice, este profesor no sintió nada en absoluto. Bueno, seguiré mi camino. Quiero encontrarme con César e ir a Saltstar City. Newton se puso de pie, sonriendo anticipando ver a César. Vicente pronto vería al hombre salir de su residencia. Todavía tenía muchas preocupaciones en mente después de esta reunión, pero hablar con Newton le dio nuevas cosas en las que pensar y hacer. Debo encontrar tiempo para verlo con la identidad de César, pero también debo ordenar a mis hombres que busquen recursos compatibles con Nina. Pensó mientras regresaba a su oficina, con muchas cosas que hacer más tarde hoy. Tres días después, después del encuentro con Vicente y Newton, el profesor volvió a encontrarse con César al día siguiente después de haber visto y sentido la situación actual del caso más extremo que jamás había encontrado. Quedó impactado al ver los tres pentagramas de Vicente e imaginó lo fuerte que sería este joven en el futuro. Pero no descubrió que Vicente y César eran la misma persona, aunque sí había notado que la base mágica de Don Mazzanti también era inestable. Había esperado esto de César ya que este mercenario había progresado rápidamente a través de la segunda etapa. Entonces Newton repitió su consejo y le dijo nuevamente a Vicente que debería trabajar más lentamente para solidificar sus cimientos. También recomendó que el próximo pentagrama de Vicente fuera Cian. Eso requeriría que Vicente viajara fuera del reino Seidel, ya que no había animales con este tipo de esencia en esa zona. Después de esta reunión, Newton habló sobre la próxima vez que vería a César antes de partir hacia Salt Star City, donde viviría y trabajaría durante los próximos años. Con eso Vicente volvió a su negocio, ocupándose de los problemas y situaciones de sus dos casas y trabajando en la fragua en la casa de Benson. No pasó nada importante a nivel local, por lo que pasó pacíficamente tres días entre estas tres residencias. Pero dos días después de la partida de Newton, llegó gente importante a Millfall. Un grupo de diez carruajes lujosos y muchos hombres a caballo entraron en la avenida principal de Millfall, avanzando a velocidad moderada hacia el centro de la ciudad. Muchas personas en las calles se detuvieron para ver pasar el convoy, y algunos lugareños adinerados notaron el origen de estos vehículos a partir de los símbolos en los vagones. Este es el escudo real. Un rico comerciante local vio el carruaje en medio del convoy y notó el vehículo de los enviados reales. Finalmente es hora de obtener un puesto del rey, otro lugareño rico, alguien que aspiraba al título de varón, pensó para sí mismo al ver el convoy de carruajes con varios magos entre los pasajeros. Mientras los ciudadanos pensaban y hablaban sobre los recién llegados, la velocidad de los carruajes disminuyó a medida que se acercaban al edificio de la corte marcial. Mientras tanto, dentro del carruaje principal de este grupo, una mujer y dos hombres estaban sentados mirando por las ventanillas del carruaje, observando la ciudad a la que el rey les había ordenado llevar sus palabras. Todos eran magos de alto nivel, pero la más joven de ellos, la mujer de cabello negro, era la líder del grupo. Ella dijo. Resolvamos esta situación rápidamente. No quiero quedarme aquí más de una noche. Advierta a los nobles locales y a los candidatos a los puestos de vizconde y varón. Anunciaré las decisiones de su majestad más tarde hoy. El propósito del grupo era llevar la palabra del rey y oficializar la promoción de dos familias locales. Además, el nuevo jefe del ejército de la ciudad había sido elegido y se encontraba en uno de los carruajes del grupo para asistir al evento que la mujer había planeado. Lo haremos rápido, su alteza. Dijeron los dos hombres al mismo tiempo. Frente a ellos estaba nada menos que la primera princesa del reino de Seidel, la hija mayor del rey Seidel, Lina Seidel. Tan pronto como los dos compañeros de Lina respondieron, abandonaron el carruaje mientras el resto del convoy ya estaba detenido frente a la corte marcial. Allí, un grupo de miembros de la corte marcial, vestidos con sus uniformes especiales, esperaban al grupo de Lina, debidamente perfilados según sus posiciones. La corte marcial en la ciudad de Milfall tenía seis miembros compuestos de jueces y veinte guardias, por lo que todos podían caber fácilmente frente a su edificio. Pero también estaban los soldados que habían venido a cuidar del batallón local, el grupo que había llegado recientemente de la capital para investigar los problemas de la ciudad. Cuando vieron a la princesa salir de su carruaje, todos en el área inclinaron la cabeza para darle la bienvenida oficialmente a Lina a Milfall. Su alteza, bienvenido a Milfall. Dijeron simultáneamente el comandante temporal del puesto local y un juez de segunda etapa. Al mismo tiempo, los nobles y soldados que habían llegado en los otros nueve vagones del convoy observaron en silencio mientras hacían gestos de respeto a Lina. Además de Lina y sus dos compañeros en esta misión, duque Scott, dos marqueses, cuatro condes y seis vizcondes estaban en el grupo recién llegado, allí para presenciar la audiencia que Lina encabezaría durante las próximas horas. No todos los ascensos dentro de la jerarquía noble tenían que ocurrir en la capital. Sólo unos pocos nobles fueron recibidos por el rey en su palacio, donde organizó una fiesta y pronunció palabras de felicitación de su propia boca. Algo así era caro y había que prepararlo con semanas de antelación. Dada la situación de Milfall y la prisa del rey por elegir al nuevo vizconde y varón de la provincia, no podía esperar a que estas personas viajaran a su ciudad. Es por eso que el ascenso de estas dos familias se llevaría a cabo en Milfall bajo el mando de Lina, la voz del rey en este lugar. Espero que el viaje hasta aquí haya sido tranquilo, Alteza. Dijo el comandante, que había venido desde la capital para encargarse de las cosas en Milfall, mientras le sonreía a la princesa. Sí, no estuvo mal, dijo Lina mientras caminaba hacia el interior del edificio de la corte marcial. Mientras tanto, tu pasaje local fue un desastre, Adrián. No pensé que alguien de tu estatura fuera tan incompetente. Pido disculpas por mi reciente ineficiencia, su Alteza. Adrián no se quejó a pesar del golpe de Lina. Pero entonces el duque de la provincia intervino en su favor. Su Alteza, no es culpa del comandante Guarnet y su grupo. La situación reciente en la provincia y Milfall parece ser bastante complicada. No es sorprendente que él y su grupo hayan mostrado poca eficiencia en su misión. Lina miró al viejo duque, un antiguo compañero de su padre en el ejército real. Probablemente tengas razón, viejo Scott. De todos modos, no estoy aquí para juzgar a Adrián ni a los soldados locales. Miró a las tres personas a su alrededor y dijo. Organiza lo que sea necesario para resolver la situación local. Promocionaré a Cora para liderar el batallón local junto con el nombramiento del nuevo vizconde y varón. Si todo va bien, me iré al amanecer. Si su Alteza. Adrián, el líder de la corte marcial en Milfall y secretario real, se fue inmediatamente después de la orden de Lina, apresurándose a resolver el asunto rápidamente. Miró a los nobles que la rodeaban y dijo. Tienen dos horas para hacer lo que quieran. Después de eso, deben regresar y tomar asiento en la sala principal de esta corte marcial. Ustedes serán mis testigos. Varios de los nobles que la habían acompañado hasta aquí se marcharon inmediatamente después de sus palabras, dejando atrás sólo a tres jóvenes nobles que habían sido recién ascendidos tras la muerte de sus padres. Estar cerca de la princesa era raro, así que no querían perder esta oportunidad. No sólo era hermosa sino también soltera, disponible para casarse y capaz de concebir los nietos del rey. Lograr esto sería increíble porque ella era hermosa, pero también pondría a cualquier noble del lado del rey. Como jóvenes ambiciosos y llenos de deseo, estos tres pronto comenzaron a cortejar a la bella Lina. Nfeuro el rapture marcó la presentación inicial de este capítulo sobre Nfeuro Lbeta N. Rastree el linaje alta sustancia hasta los albores de Nfeuro Lbeta N. Horas después de que el convoy de Lina llegara a la ciudad, todos los nobles y personas ricas de Milfall ya estaban al tanto de la llegada de la primera princesa y su propósito al venir a la ciudad. Era tarde en Milfall y todos los poderes locales relevantes ya se estaban preparando para el evento que tendría lugar esa misma noche en la corte marcial local. Tal fue el caso de Shelby y Levi, los supervivientes de la masacre de la familia Estaples, que ahora se preparaban para ella en el hotel más grande de la zona. No habían regresado a la finca de los Estaples después de todo lo sucedido. Levi tenía muchas pesadillas casi todos los días en el hotel donde se hospedaban, por lo que regresar no estaba en sus planes. De todos modos, las cosas mejoraban día a día y Levi estaba superando su dolor. Ahora estaba al lado de Nina mientras Ebe y Molly lo ayudaban a vestirse. Por otro lado, Vicente estaba frente a Shelby, a solas con la mujer de cabello naranja en su habitación. ¿Qué opinas de este evento? Preguntó al ver el hermoso vestido de la mujer que mostraba su cuerpo perfecto sin ser vulgar. Shelby vio los ojos de Vicente caer sobre su trasero y sonrió al ver que debajo de la máscara de César y sus poderes aterradores, había un deseo de hombre en este chico de 15 años. Creo que todo estará tranquilo. Nina Seidel es una mujer ocupada. Le gusta pelear, así que esta es una misión aburrida para ella. Intentará terminar su negocio e irse lo antes posible. En otras palabras, ella no deberíamos intentar interferir en los asuntos locales. Dijo Shelby mientras se ponía algún tipo de producto en los labios. Las mujeres de Polaris Realm tenían su tocador y había productos de belleza. Eran muy diferentes de lo que existía en la Tierra, y ningún acólito de nivel 5 como Shelby usaría mucho de eso. Aún así, había productos con propósitos bien definidos y las mujeres, en general, tenían sus opciones, incluso si no los usaban a diario. Shelby terminó y se volvió hacia Vicente. ¿Cómo me veo? ¿Parezco inocente? Ella le sonrió mientras hacía un puchero y le guiñaba un ojo. Estás preciosa. Él la felicitó, pero la hermosa apariencia de Shelby no lo engañó. Sabía de lo que era capaz esta mujer. Shelby se dio cuenta de que Vicente no la miraba como los demás hombres y dio un paso más cerca. Dime, ¿qué pasó con tu pequeña novia? Ella está en Salt Star City. Estará sirviendo en la ciudad por un tiempo. Oh. Entonces, ¿todavía están juntos? ¿O están solteros otra vez? Ella se detuvo frente a él con una sonrisa en su rostro. Cuando sintió que Shelby ponía sus manos sobre sus hombros, Vicente entendió lo que ella tenía en mente. En lo que a mí respecta, todavía somos pareja. Es así. ¿Crees que hay futuro entre ustedes? ¿Qué opinas del matrimonio, Vicente? Ella le preguntó. Eso no me importa. Tal vez me case en el futuro, pero no es una necesidad para mí. Respondió, viendo que Shelby tenía algo en mente. Pienso de manera diferente. Para mí, el matrimonio es un negocio. Encontraré placer y disfrute de otras maneras. Ella miró sus labios provocativamente. Pensé que no querías casarte por negocios, recordó a Marcus. No quería casarme por el beneficio de otras personas. Pero ahora es diferente. Elijo mi futuro para poder elegir al hombre adecuado para él. No encontró ninguna contradicción en sus palabras. Entonces ese es el caso, ¿con quién te quieres casar? Vicente entrecerró los ojos. No sería yo, ¿verdad? Ella se rió cuando escuchó eso. No lo sería, jaja. Podría divertirme contigo si quieres, pero tengo a alguien más en mente. Miró hacia la puerta de su habitación mientras pensaba en algo que seguramente asustaría a muchas personas. Vicente se sorprendió al escuchar esto. ¿De quién está hablando? ¿No me vas a dar un nombre? Después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que merezco saberlo. Él sonrió. Si supieras lo que tengo en mente, estarías disgustado conmigo, Vicente. Shelby se alejó de él. Lo descubrirás cuando suceda. Ella rió. Va a tomar un tiempo. Tal vez no seamos cercanos entonces. Pero estoy seguro de que te enterarás. Él entrecerró los ojos pero no dijo nada, encontrando sus palabras bastante extrañas. De todos modos, ¿vamos a la corte marcial? He oído que la princesa es deslumbrante. Ella le mostró una de sus manos. Vicente sonrió. Desafortunadamente, no puedo ir contigo. Llévate a Nina y Eve contigo y con Levi. Regresaré a la finca Matsanti. ¿Estás seguro? Sería arriesgado para mí mostrarme frente a la princesa después de todo lo que pasó. Habló antes de despedirse de Shelby, Eve y Mori y marcharse. Shelby no insistió y pronto se fue con su grupo y los soldados de la familia Matsanti que actualmente sirven a House Staple's. Cuando llegó la noche en Millfall, el edificio de la corte marcial estaba lleno de dignatarios locales, con emisarios del sindicato Escarlata, la familia Matsanti y todos los nobles locales presentes. En la sala principal del edificio, Nina se sentó en la posición más alta mientras sus hombres de confianza estaban alineados alrededor del área. Los testigos del hecho ya se encontraban en sus lugares. Al mismo tiempo, todos los que habían enviado propuestas al rey se sentaron en sus posiciones designadas alrededor del área. También se dispuso de un pequeño espacio abierto para que la ciudadanía pudiera observar el acto ya que no se trataba de un procedimiento secreto ni cerrado. Sin embargo, dado el poder de los individuos presentes, sólo personas influyentes se encontraban allí, sin disturbios, esperando que comenzara la ceremonia. Mientras muchos nobles charlaban entre ellos, Nina se puso de pie, vestida con una armadura militar pero también con una tiara de cristal en la cabeza y un pequeño martillo de madera en una de sus manos. Golpeó con el martillo la mesa frente a ella y dijo en voz alta. «Esta ceremonia está por comenzar. Siéntete y guarda silencio. Terminemos con esto rápidamente». Dijo mientras miraba hacia las personas que su padre había elegido. Todos tomaron asiento mientras dejaban de hablar, los que competían por los dos ascensos que se anunciarían ansiosos por escuchar la decisión del rey. Cuando se hizo el silencio, Lina se sentó y fue directo al grano, comenzando con el anuncio de la nueva comandante local, Cora Brock. Después de unos minutos, Cora Brock fue nombrada oficialmente líder del batallón previamente dirigido por Christopher Ogan. Los otros tres escuadrones que habían llegado a Milfall con Arthur y los otros dos comandantes todavía estaban en la ciudad pero regresarían a sus puestos al día siguiente. Cora, Eric y el antiguo compañero de clase de Nova en la Academia Militar de Aben liderarían solo a los soldados locales. Luego de recibir su nuevo cargo y ser reconocida por el rey, a quien Lina representaba, Cora se arrodilló ante el banco donde se sentaba la primera princesa. Mientras todos esperaban el siguiente discurso de Lina, un hombre enmascarado de la familia Mazzanti miró a la mujer. Esta persona tenía un pequeño pentagrama verde delante de su ojo derecho. ¿Es esa la magnífica primera princesa? Alguien del otro lado del pueblo pensó mientras miraba a través de uno de los ojos del soldado. Vicente no estaba en ese juzgado, pero eso no significaba que no estuviera siguiendo el evento. Sentado en su oficina, observó, escuchó y sintió todo lo que sucedía en este importante lugar de la ciudad, utilizando por primera vez sus tres habilidades juntas. Cuando probó este poder por primera vez, no pudo evitar sentirse emocionado, porque era realmente un poder increíble. Aunque estaba a unos kilómetros de la corte, no sólo podía usar a su soldado para actuar, hablar y hacer lo que quisiera, sino que también podía ver, oír y sentir todo lo que rodeaba a este hombre. Miró el hermoso rostro de la princesa Lina y pensó en su apariencia, pero estaba mucho más feliz con sus poderes individuales. Shelby tenía razón. Ella realmente es hermosa. A Rory le enojará saber que perdió la oportunidad de ver tanta belleza. Se rió cuando un pentagrama verde apareció frente a su ojo derecho y los otros dos rodearon su cuerpo. Por muy poderoso que fuera, Vicente era un hombre joven, y cuando no estaba lleno de problemas hablaba de mujeres con su buen amigo. «¡Qué lástima por ti, Rory!» Vicente se rió mientras veía continuar el evento en el edificio. Tras las palabras de Lina Acora, ésta anunció quién sería el nuevo varón de la provincia, en sustitución del noble que dejaba su título de varón para convertirse en vizconde. Félix Burg, el patriarca de la familia Burg, que era la familia de la buena amiga de Shelby, Mira Burg, sería el próximo varón local, después de haber persuadido con éxito al rey para que le concediera el título. Él y su familia allí en la corte marcial celebraron cuando Lina pronunció su nombre, y Shelby observó con satisfacción cómo Félix era presentado y luego oficialmente nombrado nuevo varón. Ahora, lo pasaría mucho mejor a nivel local, con un buen amigo suyo volviéndose más influyente debido al ascenso del patriarca Burg, pero su aliado Vicente también se beneficiaría, lo que podría ayudarla doblemente. Pero tan pronto como Lina consagró a Félix, todos en la sala guardaron silencio, sintiendo el nerviosismo de esperar para saber quién sería el nuevo vizconde local. El hecho de que un local se hubiera convertido en varón significaba que alguien de Milfay se convertiría en vizconde en lugar de alguien de fuera de la ciudad. Eso aumentó las expectativas de los lugareños, especialmente de un anciano que sentía que ganaría fácilmente este concurso. El único que podía causarme problemas y competencia era el viejo varón Estaples. Pero con la caída de su familia, voy a ganar esta competencia. Pensó un anciano calvo con una sonrisa, preparándose para levantarse tan pronto como Lina dijera su nombre. Entonces Lina abrió la boca. «Levi Estaples, levántate. Su majestad real te ha nombrado vizconde Estaples, sustituto y nuevo propietario de las tierras de la antigua familia Simons». Dijo mientras leía el decreto real, sin darse cuenta de los muchos nobles que estaban allí mirando al joven en el regazo de una mujer de cabello naranja. Shelby fue uno de los pocos en sonreír ante las palabras de Lina, mientras que los varones de Milfall y algunos de los testigos allí no pudieron evitar mirar a Shelby y Levi en estado de shock. «¿Cómo?» Se preguntó el hombre que casi se había levantado con el nombre de Levi Estaples mientras su rostro palidecía y los miraba a los dos. Mientras tanto, el duque de la provincia miró a Shelby con los ojos entrecerrados. «Parece que esta mujer tiene algunas buenas cartas bajo la manga. Para que ella consiguiera este puesto después de todo lo sucedido, debe haber recibido algo de ayuda». «¿Es esto una intervención de la rama principal de la familia Estaples?» pensó un marqués mientras Lina miraba a Levi, sorprendida de que el nuevo vizconde fuera un niño. Ella no sabía nada sobre la situación local y sólo estaba allí para completar las decisiones de su padre. Ella no sabía que el rey había elegido a un niño para recibir el título de Vizconde. «Su Alteza, la familia Estaples ha perdido recientemente a muchos miembros. El joven Levi es el único heredero que queda. Uno de sus compañeros le susurró al oído. ¿Por qué mi padre eligió una familia debilitada para un ascenso? Ella no entendió la elección del rey. No lo sé. Quizás su majestad sepa algo que nosotros no. Para él haber elegido a este joven significa que la persona responsable de Levi debe tener mucho potencial o influencia. Ella debe ser la verdadera razón de este nombramiento». Ya veo, Lina miró a Shelby y luego procedió con la ceremonia, nombrando a Shelby como representante legal de Levi, y esta mujer tomó el juramento en nombre de su hermano y recibió su título nobiliario. Levi era demasiado joven para ser responsable de nada, por lo que su representante era el único que podía pasar por este proceso. Shelby hizo lo que tenía que hacer y pronto tuvo en sus manos el título de Vizconde, con todos los derechos que anteriormente habían pertenecido a la familia Simmons. Mientras escuchaba las palabras de Lina, no pudo evitar sonreír y recordar a Marcus. «Me encantaría ver la expresión de tu rostro ahora mismo, Marcus, ¿esperabas esto, Marcus? Pensaste que me dominarías y reemplazarías a tu padre. Pero ahora es todo mío y estás muerto». Se sentía satisfecha consigo misma y logrando sus objetivos tras años de arduo trabajo. Finalmente había llegado a la cima de su vida, alcanzando una posición que sólo habían alcanzado otras 26 personas en la provincia, con enormes derechos y poderes en sus manos, con sólo 21 años de edad y en el nivel 5 de la 2ª etapa. Con este título en la mano, tenía mucho trabajo por delante para recompensar a sus aliados y disfrutar de lo que había logrado. De esta manera, los próximos tres meses pasarían rápidamente, no sólo para Shelby sino también para sus aliados, quienes obtendrían grandes recompensas de este período final de paz en Milfai. Rastree el linaje a la sustancia hasta los albores.